Muy bien, si escuchan bien, Artis Rojo está en el chat, si escuchan bien, si ven bien, si se sienten bien y si creen que ya son horas de hacer roja, hagamos roja, como le ven. A veces, a veces, a veces, a veces, una latina, otras veces no, una no siempre puede hacer un show bueno, pero bueno, como sea, de todos modos, una la intenta. Gente bonita, sean ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa, que yo trato de hacer que funcione, se los juro que yo lo intento. El show donde transmitimos en varias plataformas. Roja es el show donde estamos ahorita en este momento, ya en este instante. Esto no es para nada pregrabado, se los juro, pero imagínense que lo fuera y que estuviéramos coordinando la lectura de comentarios. Sería todo un hit así como de prestidigitación. Saben, yo sé que en este momento Jay Valle Vásquez va a escribir. Exacto, todo eso pasa. Roja es el show que se hace desde mi casa, que se llama Roja por el sillón. Nada más es rojo. Todo lo demás que ustedes ven rojo es color azul. Pero bueno, este show donde hablamos y nerdiamos, donde nos reunimos, donde nos sentamos a platicar acerca de la vida una vez a la semana. Ojalá los lunes y justo porque el lunes es el día que más shock nos causa. La neta. O sea, mucha gente dice que es que el jueves porque estás a punto de salir. No, el lunes, el lunes, porque venimos del fin de semana. Y ahora tenemos que enfrentar la vida. No pasa nada, el lunes es espectacular. Hay gente que ama los lunes y lo ves y así. Pero como sea, de todos modos, este show que sucede para darnos un abracito. Estamos en vivo en varias plataformas, como se puede ver acá en el chat mezclado. Sepan que este chat mezclado se hace usando una plataforma que se llama Restream. Por si no lo ubican, me lo piden mucho. Vayan a Restream, Restream.io y no sé, chequenlo. Pero bueno, estamos en Twitch.tv, Facebook.com, YouTube.com, y en su corazoncito. Diagonal, of course. O en mi corazoncito, diagonal sus arrobas. Gracias por estar acá y gracias por asegurarse que ese show funcione. Yo hago lo más posible para que ande. Le voy a estar dando retuite a la gente que está tuiteando del show también. Muchas gracias por compartir. De verdad, lo aprecio mucho. Y sepan que vamos a estar acá un buen de tiempo. Esto me tomó tiempo de explicar. Bueno, me tomo la chance de explicarlo. Cada show. Yo sé que ustedes vienen semana con semana, pero hay gente que llega y dice ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Es más, más se pasa que llega gente y dice ¿qué está pasando? Al final del show. O sea, cuando quedan cinco segundos, de repente llega un raid. O sea, gracias. No más que ya. Pero bueno, vamos a estar en vivo varias horas. Hoy quiero hablar de un tema en particular y luego, pues, ¿saben cómo ver para dónde nos lleva? Quiero, de hecho, platicar con ustedes. Lo bonito de este show es que como estamos en chat, entonces podemos platicar. O sea, si no, sería una transmisión, ¿saben? Si no lo grabo antes y lo transmito y adiós. O sea, ni siquiera llego ahí al chat. ¿Saben? No. La idea es platicar con ustedes y tengo muchas dudas y preguntas a lo que está hablando ahorita justo con varias personas, porque puse un tuit y me escribieron por WhatsApp así de ¿estás hablando de mí, Ofelia? Y yo no, no, es que esto, esto pasa. Y entonces el tema es que nos vamos a reunir para platicar de eso. Luego, después de eso, nos vamos a reunir para, o sea, vamos a seguir con una sección más bien, porque ya estamos reunidos para repasar como noticias y cosas de la semana y luego preguntas y respuestas. Bien que pueden preguntar en cualquier momento. Gracias. Pero también yo al final dejo un espacio libre para que pregunten lo que quieran, porque de repente a veces llega roja gente con dudas. O sea, saben así de Ofelia? O sea, es que me comienzan a aventar en el chat sus dosis de reemplazo hormonal y es de wow, wow, un momento, un momento, esperen, esperen, no, calma. Esas cosas, veanlas con su endocrino, pero, pero de todos modos, aún así, si existe una pregunta que se puede platicar, pues ahí le vamos a dedicar aún más tiempo, porque pues también hay que presentar el show. Rubén dice Tenim, larga vida al cubrebocas. Yo diría que sí, pandemia o no, pero bueno. Y de paso quiero que sepan que este show existe y sucede porque muchas personas están suscritas a los múltiples canales en los cuales dejan sus abrazos financieros. Que hacen los abrazos financieros donativos. Estas cosas que digo yo gracias porque entonces ahora podré desayunar. Y eso se agradece mucho que de todos modos dejen ustedes su dinerillo ahí, porque eso me ayuda a mí a seguir planeando estas cosas, a comprar equipos de repuesto, a tener micros y que sigan funcionando. Y todas estas cosas que me han visto experimentar a lo largo de Roja, gracias. También tengo una promesa con la gente que está suscrita a los múltiples canales de donativos y en cuyo caso, si no lo saben, prepárense porque acá viene una pequeña lectura de los nombres de la gente que está suscrita, por ejemplo, el Patreon. Gente súper chida como Ana Navarro, Aflita, Ballena Gordida, Guillermo Lajar, Alex Sánchez Franco, Chocodos, Francisco Godínez, Ignis 13 y Roby y Trini P. La gente chida que está desde el Patreon. Yo me tomo la labor de pasarme por los mismos canales de suscripción. O sea, por ejemplo, se puede suscribir vía Facebook, se puede suscribir vía YouTube, se puede suscribir en Twitch y levantó los nombres que me da la plataforma. Esta lista yo sé que no siempre está completa, sobre todo porque hay gente que se suscribe ahí en el momento y entonces cuando ya compilé la lista ya no me puedo levantar. Hashtag alguien que estudie o sepa de programación y quiera un proyecto complejo, les tengo una chambita porque quisiera hacer esto en tiempo real, pero mientras tanto yo lo tengo que compilar a mano. Entonces en eso les comparto la lista. Un super abrazo a Dago González, Aflita, KM0207, Aldo Aguilar, Alegal Balancos, 84, Ana Virgen, Anayansi, Coco Nota, André Conde, André Bete, Andrés Felipe, Gustavo Murillo, Andy Mejía, Andy Phantom, Ani Mark. También Ananza Stis, Alba Nogoski, Arden 93, Arnulfo García, Artis Roo, quien también pasa por el chat. Aurea Castillo, Susana Baeza, Birds, Hernández, Blackfly, también Brenda Pérez Lindo, Capitán Guerra Negra, Carlos Como, Cat Power con un 3. Cat Power con 3. ¿Dónde va la...? Ok. Te amamos, también les amamos a ustedes, nuestras familias, nuestra familia de clonas, a ustedes. Don Juan del Valle, Edgar Riego, el famoso, Emmanuel Marroquín, Erifina Cuerza, Rolón, un podcast más, Fabián Betírez, Ramos, Fernández, Rafael Mada, Yacir Hernández, Gabriel Mezaga, Ana Susica, Nachita Jerónimo, Tiro, Great Dragon, Great Gigi Man, Gustavo González, Gustavo Rocha, Hay quien bajo BS, Arnulfo García, Héctor Fiarriola, Azopanque, Silana Nozales y Gugón, Ay no, Irene, Irene, Irnoja, Misma 72, Yadeleoy, Valle Vázquez, Jessica Díaz, Jessica Amilla, Jorge Díaz, José Cortés, Julián Galos 6K, 22, 18R, Katza, Crillenas, Labrabú, LD, Mother La, Two Dicks, Lomas, Elud, Liliana aquí en bajo S0, Lucero, Kia, LUN 07, Luzurita, Art McBellen, Álvarez, Mariano Galos, Marical Morroy, Mariela Morales, Maiti Torral de Farías, Mazatina Armenta Mejía, Art Michael Rosero, Mike Lugo, Minerva López, Misa, Elgaray, Miss Uva, Miss Whister, Osmos, Cristal Mura, Arts, Musicalina, Mubasana, Yashantop, Narutina Arutor, Yusef, Naz Rosada, Néstor Maldurado, Newsnake, Noraneco, 09 Pamela Gutiérrez, Pasos por Ingeniería, que tiene un canal bien cool, Patricia Rivera, Rodríguez Polinas, El Perro 1, H7, Técnica, 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 Técnica 1, Pollo Rico, Pollo Priscila Martínez, Frere, Rafael Villalobos, Rama 2, Ars, René Alberto Ortega, Mina Cata, Roger y ya Roger Hernández, no dije Roger Hernández porque se me confundí Roger y ya con Ro Hernández, pero bueno, abrazo a Roger Hernández, si andas por ahí, también Ro Hernández, Samantha Pérez Guzmán, Sandra Bella, Sergio Quiroz, Sergio Bajo, Gabriel, The Crazy 014, un polinomio que se balanceaba, Ursula Montiel, Valentina Villarie, Wisdom Harris y San Coco 666, gracias por ser parte de todo esto y se me olvidó hacer algo que sin querer ya vi que se me fue con el mero copy paste, pero ahí está un abrazo. And you gracias gente bonita por ser parte de esto, seguro porque le hice copy paste que le añade esto, que es esto? Gracias Dropbox Paper por añadirle cositas a mi lista, no pasa nada. Como les digo, es una lista que preparo siempre y de paso quiero que sepan también que este show se prepara gracias a que ustedes me ayudan con venir. De verdad aprecio mucho eso, el hecho de que estén aquí. Gracias. El hecho de que me acompañen que no sé que pregunten de mi vida todas las cosas bonitas, un abrazo a Bea Craviota si estás en el chat. De paso también les dejo ahí en dicho que este show sucede porque hay mods que son los y las y les mods, pues gente que viene por su propio cariño y voluntad a asegurarse que nadie se pase de lanzar en el chat. Imagínense, gente súper cool que tienen que conocer y si no saben quiénes son, se los dejo también una pequeña lectura de sus nombres porque se los súper merecen. Encaro Uva Uriel, Fabián Montse, Tuti del hígado de Pato Aflita, Gama Volantis. La gente es súper chida de Team Moderación. Si quieren acercarse a Team Moderación, hablen con Caro que está por ahí en el chat. Ruperto dice excelente tema el día de hoy. Gracias por decirlo. Y si hoy hay mucho que hablar. Carlos Mazariegos dice soy un bot inteligente. Buen bot. Lady Mar dice estás guapis. Gracias por decirlo. Arnold Fow dice oli oli buenas buenas buenas. A mí no me gusta rojas. Está bien. Están hechos besitos. Aznik y la cofradía disidente. Dice por fin llego. Qué bonito verte. Sé que he andado en millones de lugares, pero te leo en tus redes y sé que estás haciendo cosas bien cool. Gracias por pasar. En el casillón dice hola o hola. Y dice wow, una creer nada salvaje ha aparecido. La raza dice cada uno es juego. Recordar el nombre que sigue la lista o si quieres nada. Grábalo, captura de pantalla y léelo en Tik Tok. A ver si otras personas también lo leen con esa velocidad. Aris Moreno dice buenas noches me vas a acompañar a lavar la ropa. Perfecto. Yo siempre pregunto qué hacen durante roja. Eh y pues lavar la ropa no lo había escuchado antes. Entonces este ojalá salga. Sepárala colores blancos, no? Y asegúrate de que la ropa muy, muy este la que tú digas esto. Será que si lo lavo no le pasa nada? Si le va a pasar algo. No es más. Yo no es que esté hablando de la experiencia, pero algo así no ha pasado antes. Dice Lady Mar Arriaga. Saludos de Italia. Besitos. Son las tres de la mañana. Qué haces online? Ve a dormir, ve a dormir. Mira, ya sabes que ahí te va. Me han dicho. Vea, me han dicho que cuando yo hablo, la rollo un poquito con la voz. Entonces igual y puedes apagar la pantalla, pero seguir escuchando el show. Si no lo puedes hacer con YouTube, vea audio Twitch y en audio Twitch. Tú puedes sintonizar esto solo desde audio. Y a lo mejor eso te envía a dormir. Pero bueno, este Jessica dice. Aló, aló, los cabos a la carta. Gracias, Carlos. Dice la leyenda de Corra para escucharte. Muy bien. El dimos dice hacer mi cena y un chocolatito porque me enterojaron. Vaya, vaya, exacto. me dice recién comienzo a cocinar. Quienes van a querer polenta. Muy bien. Y Gaona Susi dice. Me estoy preparando para un examen. Arnulfo también está preparando el chocolatito. Fernando está por acá. Qué chido. Qué cool. Todas las cosas que también te leo en redes, Mónica. Y si yo tenía un buzo que lo lavé sin seguir las instrucciones, tuve que regresárselo a mi sobrinita de cinco años exactos. Y si ustedes creen que no le va a pasar nada a la ropa, lavarla. Yo soy su tía que les dice. Puede que si le pase algo y si tienen que culpar a alguien por no lavarlo, Ofelia, Ofelia dijo que yo no lo lavara. Lo siento. Ahora, si alguien les dice de verdad le haces caso a Ofelia, van a caer ustedes súper mal parades, porque acuérdense que como yo no huelo, entonces a mí me vale gorro. No confíen mucho en mí. En fin, yo sí que te hice a los consumibles y me olvidaron. Exacto. De paso, como este show dura tanto tiempo, tres a cuatro horas, les invito a que vayan por su consumible favorito. Yo no les voy a juzgar. Yo la neta no voy a decir, o sea, cómo, cómo que para ver roja tienen que inhalar milo. Miren, no me importa. Háganlo con responsabilidad, por favor. Pero el punto es que vayan por lo que sea que les guste consumir a esta hora. Si fuman, toman, comen o se inyectan algo, ojalá legal. Háganlo ahorita con cariño, porque estamos en familia y pues de eso se trata. Roja, acompañarnos un ratito. No hemos arrancado todavía. De paso, porque hago todo esto antes de arrancar uno, porque hay gente que llega, que es nuevo y dos, porque ahorita en este momento es que ustedes están tuiteando y diciendo ya viene roja. Entonces se agradece mucho si ponen un tuit o dos de nuevo o gritan en redes o le dicen a alguien que esto están dando y todo ese tiempo se van llegando. De hecho, yo veo mis estadísticas de que por lo general le toman media hora a la banda llegar. Así que esto no quiero que sea un compres show, pero bueno, Ana Luna dice como es como que esto es un show. No, como este es un show y me aviento un doctor. Si es una peluche, doctor, si me acano de gracias. que podemos hablar de eso dos segundos en qué momento pasamos de aventar flores a aventar doctores simis saben como que no arranca el show. No más alguien me está diciendo cómo le hace la gente de doctor simi para tener tan buen marketing. Ya pintaron casas en el edomex, ya todo el mundo se sabe lo de las botargas en una batalla de botargas. Es muy normal que la gente diga a va a ganar el doctor simi. Saben es como quien dijo eso, no? O sea, porque porque las vaquitas la bailan muy bien, pero la gente ya como que proceso que el doctor simi es como la botarga más cool. Eso me parece raro y ahora estamos aventando peluches y el tema es que se aventó un peluche. Ya había un lugar donde se aventaron dos peluches. Entonces yo preveo que van a pasar una de dos cosas o van a comenzar a llevar peluches de doctor simi tamaño 14 de febrero. Saben un peluche de dos metros así todo grande para aventar o van a llevar muchos y un día prepárense un día. Van a llover doctores simis y entonces mientras tenemos esta discusión, la gente del departamento de marketing del doctor simi van a decir hemos ganado. Saben como que como le hacen para lograrnos convencer que el tren del mamá es tan bueno cuando se trata el doctor simi. Dice sin contar. Ché recuerdo porque los fans de Ramstein se espantan. Se manda la tilpa. Dice o de Banco Azteca también tantas promociones cuando te llegan a ver es importante y le prestas atención. O sea, los muertos tienen mala memoria. Las vaquitas de Alpura que las confunden con Lala. Madre mía, madre mía. Fui yo, fui yo. Dice lo próximo que te va a levantar un doctor simi. Exacto. En mi corazón, los doctores simis son pues justo abrazos de peluche. Ahorita hablamos de peluches y hay un motivo en particular porque justo la gente es súper chida y bonita del team de moderación. Yo todas las semanas les pregunto acerca de qué hicieron que mencione. No te o sea, yo hago mi promoción desvergonzada. Yo digo de las cosas que suceden mientras estamos como sentándonos acá. Y pues también tiene un team moderación. Tiene sus propias cosas chidas y todas las semanas les pregunto. Y todas las semanas me dicen tratar de conquistar el mundo y de paso avísales que por ejemplo en el hígado de pato me dice dile a la banda que yo tengo un canal de Twitch. Suscríbanse, por favor, que Twitch punto de video en el hígado de pato donde se puede enterar de los últimos memes, cosas entretenidas, la vida este del famosísimo hígado de pato o también de lo que juega y de lo que anda y en donde anda. Vienes de variedad. Estuvo jugando en los últimos trimestres. Los últimos meses se regalan espantos que estabas haciendo, pero bueno, denle por lo menos follow, síganle, conózcanle. Twitch punto de video en el hígado de pato también caro, por supuesto que también está en team moderación siempre todas las semanas. Y últimamente me dicen que sepan que tengo cosas que van a venir al canal de YouTube, youtube punto com. Dale caro y si no sepan de caro en general, también por supuesto que está ahí en el chat. Ahí saluden, saluden a caro. A mí por supuesto está nada más y nada menos que Ferian Ramos, que todas las semanas promociono su libro, que es un gran libro. Reyes sombrías, una historia de fantasía oscura que escribí durante Cesaría Closses, la acompañó bastante mientras estoy aprendiendo de la diversidad. Todos los personajes son diversos y hasta pansexuales hasta que se pruebe lo contrario y así las cosas. Y por supuesto, porque estamos hablando de peluches, hay que hablar de Gama Volantis. ¿Quién es Gama Volantis? Chequenle Gama Volantis, quien bajo oficial, este que hace peluches a la medida. Ninguno de doctor Simi, pero por si le quieren aventar peluches, este de ajolotitos pueden, pueden como sea todos modos. Gama me dijo no, no hables tanto de los peluches porque esta semana sí quiero que hables acerca de una preventa, que son libretas tamaño media carta, son de 100 hojas, pasta dura, puede ser bullet journal o blanca y la dinámica la prende la siguiente por mensaje directo a través de Instagram o Facebook. A partir de hoy hasta el 1 de septiembre, libretas va a tener un costo de 130 cada una más 100 de envío. Esto supongo que en México de paso, pero pues hablen con Gama que está ahí en el chat. Pregúnteles si son más libretas, el costo de envío puede aumentar nomás por el peso y se aparte depositando el costo de la libreta, avisando le haga más si la quieren en hoja blanca o bullet journal y el envío. Bueno, el caso se puede organizar después a partir del 2 de septiembre, las libretas van a tener un costo de 180. Este de hecho dice un por aquí, entonces asumo que por aquí es por Instagram y 200 pesos a través de Mercado Libre más envío. Sepan de lo que se hace porque son. Vean esa libreta de español en caso de que les dé ansiedad tomar notas. Pero bueno, este ahí están. Todo está en Gama Volantis, en Baja Oficial y de paso sepan que de nuevo, aparte de los peluches hermosos, me dan esto nomás. Vean aquí. Este, pero también escríbanle, conózcanle y demás. Arnulfo dice todos somos el Tío Pedrito Sola, Mayonesa McCormick. Ay no, Hellman. Exacto. Miren, les voy a decir algo. Cuando yo meto las patas en este show, cuando cuando se cae el audio, cuando yo me tropiezo, cuando de repente me desmayo en vivo esas veces que ha pasado y ustedes no lo recuerdan porque yo tengo el cómo borrar sus memorias. Yo me encargo de que queden videos virales. Es a propósito. Todo es para demostrar que esto no es un show falso. O sea, es que si no, entonces que mentiras de qué hablo. Si no hay problemas, no hay stream. Oscar que dice yo iba a ser, yo lo dijiste, pero creo que entendí. Rock and Perry dice, les veo a Lily Rocks para ventarles un Simi Samurai. O sea, el moroto dice así de mal marketing de Alporeo de Akita y mira que lo intentamos hasta con realidad aumentada en los empaques. Víctor dice, no podemos hablar de peluches. Este es un espacio público. Lily Rocks dice, voy al concierto a ver un medio en septiembre y si me dan ganas. Y si me dan ganas de comprar un Doctor Simi. Es que a ver, será que el tema es que el Doctor Simi es fácil de esconder. Saben? Killer Queen dice, yo sí recuerdo la vez que se desmayó. Exacto. Sí, yo también. Caro dice, los flashmops de las vaquitas de Lala eran espectaculares. Dice Lily, los vaquitos de Lala. Y se arrolla, dice el ambiente un Doctor Simi off, no llega y se pierde entre la multitud. Miren, el peor de los casos, qué bueno que estén aventando doctores, aunque ya vi a alguien. Es más, lo voy a buscar rápido porque alguien aventó su tesis. Es of course y me da mucha risa porque es la tesis menos tesis del mundo en doctorado. Vamos a ver si lo encuentro rápido. Seguro ya lo vieron y si no lo vieron, se los comparto. Lo puso Maki en su Twitter y yo no más le di un retuit, un retuitazo, pero chequen esto. Entonces yo lo que puse es todo arrancó cuando aventaban doctores Simi. Ahora bien tan doctorados, porque en algún momento esta persona, sea quien sea, sea quien seas, chequen esto, tesis. Lo que sí me divierte mucho es que, ¿quién lleva una tesis engargolada así con esta portada? Exactamente qué clase de tesis? O sea, ¿qué está pasando aquí? Alguien me explica, por favor. No más por curiosidad. No me tienen que dar una solución. No solo quiero decir que estas cosas pasan. Carlos Mazariegos dice, he visto muy pocos podcasts, podcast este a de creativo y mucho tu formato uso de cámaras y buscador. Tengo ganas de hacer algo nuevo con roja. Es más, les pasó el spoiler que tener un pizarrón. O sea, no hasta acá atrás, sino un acá chiquitito donde pueda como dibujar cositas, porque me ha pasado que a veces quiero señalar algo y no puedo. Y eso yo spoiler de lo próximo que viene. Pero bueno, dice Jessica, eso me parece la mal llamada tecina. Mocerras Muerta dice, rentarán doctores Simis para chambelanes de 15 años. Es una buena idea. Y dice Ángel Michael Borea, solo busco una buena aprobación de la tesis. Exacto, exacto. Sobre todo, ¿qué tal que la tesis? Una tesis súper importante acerca de la sociología y los conciertos de Rosalia. Alguna cosa así, ¿saben? Y entonces el aventar la tesis, comprueba la tesis, una cosa súper, súper profunda. No sé, mis pavos flores y yo también morí de la risa con esa tesis. Capitán Garrañez, la cuenta oficial de doctor Simis ha hecho tiktoks al respecto de la tendencia a aventar Simis en los conciertos. Eso es hermoso. Exacto. Yo todo lo que digo es que, miren, estamos en México. Si algo se vuelve tren del mame, solo puede escalar. O sea, no crean que en cinco años la gente va a seguir aventando un peluche del doctor Simis. ¿Saben? Esto puede tomar de dos vertientes. Una, comienzan a aventar cada vez cosas más grandes, más difíciles, más complejas, más pesadas y más peligrosas hasta que se prohíbe que se pueda aventar cosas en los conciertos o alguna cosa así. O dos, las marcas dicen a huevo, qué buena idea. Entonces comienzan a vender peluches para aventar y la gente dice, ¿saben? Y entonces de repente ahí van a tener el avienta, el logo de Telmex. ¿Saben? No sé, perdón, nada, nada en contra de Telmex. Alicardizora llegando. Me gusta más la opción B. Nicole Ballester nos dice, hola, Ofe, qué gusto verte con el cabello rojo. Muchas gracias. El cabello es rojo porque el show es roja. Entonces, tené un contrato conmigo. Deseo dice, dice Dr. Simi es nuestro Hello Kitty. ¿Qué tal? Que sí. Se imaginan un agretzuco del Dr. Simi, ¿saben? Ok. Jessica dice que me dice que no es parte del marketing de las farmacias. Exacto, mis padres. Yo creo lo mismo que tú, que llegaron a aumentar una botarga el Dr. Simi a escala real. Ulises dice, ¿en qué estamos ahora? Peluche de roja. Debería haber peluche roja, ¿no? La neta. Pero bueno, el caso no más estamos en esto. Me queda una mención más por hacer y es por parte de Montse, quien también está en el chat y siempre me dice, habla de San Dumex. Dumex es una inmensa, hermosa comunidad de UXers mexicanos que para la gente que no sabe UX es el arte, es la magia de hacer diseño de interfaces o user interface, no UX. Y lo bonito es que es gente que está comprometida con el aprendizaje continuo. Súbense el team, denle follow a Dumex, Dumex guión bajo UX. Y pues como me dice, Monse, este es Andumex anda agradeciendo que ya pudimos pagar herramientas. Están plazando asesorías uno a uno, o sea, one on one y arranca el curso en septiembre y toda la info vive en Twitter. Entonces denle follow, sepan que eso está pasando y como me encanta esto, como carajos alguna entrevista. Ahí está, conozcan Dumex, denle follow, sepan que es gente chida y bonita. Pero bueno, ahí está Dumex. Espero estar pronunciando eso bien y que no me digan mañana es Dumex. No sé, pero Ale Carré dice que era un peluche de roja. Hay que hacerlo. Un peluche aventable, ¿saben? Un peluche aerodinámico, como con forma de bola del americano o alguna cosa así. Miguel Domínguez dice, ¿Sabía que el doctor? ¿Sabían que el doctor Simi significa hola diablo? Pero si lo si pones un peluche del doctor Simi en el tocadiscos al revés, dice hola diablo. Eso es verdad. Cinco tres reyes. Si queremos peluche roja, lo necesitamos, hay que diseñarlo. Ya están dejando ahí este cariño, ese amor. Muy bien. Peluches de piñas y mariposas. De paso, yo sí tengo un peluche de piña. Ahí medio se puede ver. Está aquí. Muchas gracias a nadie más y a nadie menos que Gama Volantis, que hace peluches a la medida. Les digo que es importante conocer una. Te puedo decir peluchera. Puedo decirla. O bueno, a Gama. En fin. Capitán Guerrero de la Edición, no creo que se meten cosas más pesadas. Hace mucho que en los conciertos se desprohíbe arrojar cosas peligrosas. Claro, son panchoncitos y seguros los Simis y por eso se pueden aventar. Tienes toda la razón. Astrid Estrada dice, necesito un peluche roja para continuar con mi vida. Quiero decir que Gama Volantis saque una línea de peluches de roja. No es mala idea. Lo hablaremos después. Mis favorores dice, ¿cómo sería tu peluche oficial? Aventable. Sí, ni al revés. Exacto. Cómo te reyes es cierto. Yo escuchaba eso. Fernando dice peluchista. Peluchista me gusta mucho. No sé si a Gama le gusta. Ale Carré dice Gama. Habla de unos peluches pechuchos. Claro que sí. Ruperto dice, necesito el peluche de piña en mi vida. Habla con Gama. Perdón. Ahí está. Ahí está. Pero bueno, eso todo antes de poder arrancar formalmente y de que pongamos este show a andar. Entonces, hoy quiero hablar de un tema en particular. del cual puse un tweet y es un tweet. O sea, es una secuela. La neta dentro de todo y todo es un tweet que este viene hijo de otro tweet en similar de algo que ya había hablado antes, pero que quiero platicar con ustedes. Hoy es uno de esos shows donde digo que platicar. Quiero, quiero, quiero abrir aquí este nuestro guaro metafórico. Quiero que nos sentemos los segundos a enfrentar la vida y hablar y hablar y hablar de una cosa. Y les voy a hacer una pregunta que hice hoy en Twitter. ¿Sienten que les tomó un buen rato encaminarse post pandemia? ¿Saben? Y es una pregunta abierta. Me explico. De hecho, la puse en Twitter. ¿Sienten ustedes que les tomó un buen rato encaminarse post pandemia? Definan ustedes encaminar, no? Luego yo dije profesionalmente y entonces mucha gente preguntó acerca de, o sea, el romantizar el trabajo. Estas cosas. Yo lo que quería saber es un post pandemia que de paso es una cosa súper mal usada porque es como también asumir que ya ya acabó la pandemia. Y la verdad es que no, pero me entienden. Entonces les dejo la pregunta. Me gustaría leerles un poquito y ahorita arranco el tema formalmente. Paso a la cortinilla. Hipermigapro. Bienvenidos a Arroja. Víctor, soy tu fan cien veces porque dices yo no, porque estaba en un psiquiátrico. Bien, creo, creo que todavía no estoy ahí. Ana María Costa dice el mundo en el que estaba preparado se acabó y aún me siento como desarmada. Dice, pero la pandemia no ha acabado. Sí, exacto. Es verdad. La pandemia no se ha acabado. Y por consecuencia preguntar de cosas post pandemia, pues es un poco tramposo, no? Pero justo por eso quiero hacer esta pregunta, porque hay gente que ya se siente muy encaminada y hay gente que está como que viendo cosas otra vez. Y entonces antes de Roja yo hice todo un show acerca de exactamente eso, no? Como que qué viene, cómo viene? y de paso les compartí una historia personal que he compartido en varias entrevistas y que mi familia también a veces ve este show y entonces me van a escuchar relatarla nuevamente. Pero la historia va así. Hace ya unos años tuve una cirugía, supongo, o bueno, pasé por un tratamiento de que me sacan las muelas del juicio y en ese proceso tuve un pequeño y muy predecible enredo donde perdí sensibilidad en el labio. Y eso resulta es medianamente normal. Es parte de la recuperación. Aún el día de hoy yo puedo decir no, no me he recuperado al 100, pero no me pesa, no me molesta y más bien me causó mucho shock porque fue cambio. Hubo un cambio y no se me olvida que justo pasando ese proceso, el de no que entré y salí y demás y estar en cama recuperándome. Cuando yo estaba enfrentando el no tengo así, así no siento nada en un labio. Entonces espero que esto sea y Google hoy dice nada a mi edad. Yo ya tengo 40 años. Esta cirugía o está procedimiento tiene este por así, así riesgo y está bien. Pero me acuerdo que le comenté a mi señor padre y él de modos muy sabios me dice el día uno. Me dice sabes que desde ya planea que así va a ser siempre, no como que no, no te estreses con tratar de volver a la normalidad sin tú acepta que así es, no y planea que así va a ser siempre y síguele. Y esto se remonta a algo que me había comentado él hace muchos ayeres que todavía tengo dudas si lo recuerda, aunque ya lo hablamos de cómo cuando pasas por cambios complejos, en algún momento estuvimos en un y esto es real, en una capacitación de secuestro hace muchos ayeres cuando yo vivía en Colombia y ahí se le enseña a la gente que lo peor que puedes hacer en estas situaciones. Literal secuestro es pensar que te van a rescatar ahí mismo, no porque hay gente que porque pasan dos días cuando pasa con estas desafortunadas situaciones, se comienza a desesperar de no, pues ya no vinieron y ya no. Y entonces piensan que todo se tiene que solucionar media hora. Y la verdad es que si tú aceptas que esto va a tomar mucho más tiempo de lo que crees, planeas para eso y aceptas como así. Las cosas son más horribles y como que comienzas con eso. Y yo entonces saqué este trozo de sabiduría y lo presenté en roja para decir, ¿saben qué? Llegó una pandemia, ya no hay nueva normalidad, ¿no? Aceptamos esto y nos vamos como en ese sentido de que esta es mi vida ahora, ¿no? Hay todo un meme con gatos con esto. This is my life, meow. De gatos que aceptan que así es mi vida ahora. Y entonces, sí, pues esta es mi vida de ahora en adelante, ¿no? Yo sé que estoy analizando cosas así súper pesadas, pero el punto es que en esencia no es como de aquí está el gato diciendo, no, pues esta es mi vida ahora. Ahora soy un gato en disfraz, ¿no? Sabe como que le recomiendo a sus proyectos de, pues sí, ahora mi vida es ser el gato del chiste, ¿no? Pero bueno, el punto es que eso es un poquito de lo que yo había hablado en ese entonces y de cómo este y de cómo, pues de cierto modo lo tendríamos que enfrentar. Y por eso puse estos tweets, ¿no? Como de, oigan, y ya encontraron, no está hablando de planes de vida y estas cosas, ¿no? Como que ya encontraron el para dónde van y demás, ¿no? Como si esta es mi vida ahora, pues me puse a hablar del tema. Y hoy quiero hacer justo un pequeño como corte de caja, ¿no? Como de, como de ya pasaron unos años, este, ¿no? Esto fue octubre 21 de 2020, ya nos estamos acercando a octubre del 2022, son dos años desde este tweet. Entonces quiero como platicar con ustedes el que es su vida ahora. Dice en el chat, quiero a Tom Mishis, el primer hizo recomendaciones, please. Uy, hay de todo. ¿Qué recomendaciones? No sé qué decirte. Busca, busca gatos naranja que son muy fiesteros. Mentira, no sé, es un pésimo consejo. Alguien que sepa. Dice Ana María Costa, eso que adapté mi dinámica familiar a un asunto laboral flexible, pero te ha cambiado. Seguí tu consejo, planeo, según así será siempre, pero me cuesta seguirle. Cuesta seguirlo, sí, porque sí es muy normal decir. Yo creo que las cosas sean como antes cuando yo dominaba, ¿no? Perdón, no sé, nadie se me impresa. Antes de la pandemia era súper chida. Ahora es tan mala onda que decidí renunciar. Órales, Sankoku dice no me dio cocido y no me ha dado. Y ya he hecho mi rutina en casa, ya no es tan pesado. Oscar Urquía dice la pandemia me hizo acelerar mis planes. El de moda dice sí, creo que sigo en esa dimensión rara. Es una mezcolanza, pandemia, trabajo raro. Aún Oscar Urquía se le acaba el tuit y francamente me hace falta la cuarentena. La pasé bien, uno que otro día me aburrí, pero adelanté muchas cosas. Mis Pau Flowers dice me tomó un buen rato encaminarme en pandemia. Odio tener mi trabajo en casa. Para mí en casa, está en casa mi escape, ¿no? Es verdad, yo saben que les digo algo. Si hay algo que extraño de la dinámica de cuarentena es la cantidad de mascotas de la gente que conocías, ¿no? Así es una videollamada y pasa un gato. Asnick y la cofradía disidente dice yo al inicio de la pandemia era una morra con ansiedad por terminar la uni y ahora tengo ansiedad por la vida adulta. Muy bien. Caro dice, pero a mala lasaña a los gatos naranjas. Sí, eso es verdad. Fernando Senna dice ya firme contrato con una nueva agencia y empiezo en septiembre. Qué chido. Fueco Gutiérrez dice en general podía hacer mi vida bien post pandemia. Creo que ahorita las consecuencias vienen las consecuencias de ella, que es la recesión, que es otro tema. Claro que sí. Jessica dice la existencia en el home office es excelente. Lady Lady Mara Riega dice mucho me cuesta todavía. Durante la pandemia estuve muy, muy cómoda. Soy muy casera, no me gusta salir mucho, pero soy consciente de que como resultado me cuesta salir de mi zona de confort. Y Killer Queen dice extrañaba tener horarios libres. Ándale. Sí, exacto. Entonces esto es todo un tema, ¿no? Y justo pasan muchas cosas que en últimas yo creo que vale la pena platicar, ¿no? O sea, como que siento que sí está chido enfrentar un poquito el a lo mejor aquí hay algo, ¿no? Que vale la pena como investigar o que vale la pena como tenerle como ojito y de eso justo es de lo que quiero platicar hoy. Me hace unos segundos porque iba a decir Anonymous, ¿no? Una persona anónima deja un regalo en Twitch. Muchas gracias por su cariño y su amor y por colaborar con este show. También, este, démosle dos segundos. Capitán, que regreso, suscribí otra vez. Muchas gracias. Y en el Facebook, aquí me están nomás notificando quién está dejando su cariño y su amor. Gracias por ser parte de este show. Es el Rorón Podcast más. Dice, para tal Michis busca a Rosana Garfias. Wow, qué especifico eso. Muy bien, Gamma, hola. Antes dice, ¿ya dejaron su bello like? Sí, por favor, ¿se puede? Dejen su bello like. Sí, se puede. Sí, quieren. Y tienen el tiempo. Estas cosas. Mosquistales. Si yo trabajo desde casa y la pandemia, no cambio mucho. Sí, me he mucho ansiado por estar cerca. Mis amigas, Joaquín Guti, Rize. No sé, me está trabando. Huevito dice, como que las metas diversas futuras están medio heavy. Justo. Quiero hablar un poco de todo eso, de todo eso. Entonces, miren, primero lo primero. Antes de arrancar. Y se los digo desde el fondo de mi corazón. Se vale no saber dónde estamos. Se vale estar perdidos. Se vale estarle buscando y rascando. Es más, si estamos perdidos, implica que tenemos curiosidad, que tenemos libertad, ¿no? O sea, que hay millones de cosas que nos interesan y no sabemos cuál de todas. Y entran todas esas dinámicas de las otras cosas que hablaban los otros shows. Cómo para elegir hay que tener algunos caminos y modos para priorizar todo eso que presentaba acá millones de veces. Si les interesa mucho y quieren clavarse con esto, yo creo que la mejor entrevista donde he hablado de esto, tanto que hay gente que me ha dicho, y si vuelves eso, literal, un libro, un libro. Pero me han hecho la pregunta. La entrevista que di con Dementes Podcast, donde hablé, o sea, dura dos horas. Es otro roja. Es más que roja, de hecho. Yo no sé qué tienen en Dementes, pero esta gente, guau, vaya que sabe entrevistar. Y me hicieron, o sea, sacaron de mí así como con sacamuelas, así como con una pinza, las mejores ideas, consejos y cosas que he podido decir acerca de las tres barrabasadas que sé de cómo funciona la vida. Y entonces todo quedó ahí grabado y ahí está. Se lo recomiendo, pues no más porque estas son las tres cosas que sé y justo de lo que voy a hablar hoy. Pero un pequeño resumen acerca de qué hacer si no la topas. O sea, como que como que me ha funcionado a mí o que sé que funciona o que siento que funciona. Y por lo menos un pequeño norte. Y hoy voy a levantar un poco de eso también. Spoiler, la metodología Pastrana a estas alturas. De muchos modos es echarle ojito a las cosas que todo lo moralino nos enseñó que no se debería. Por ejemplo, trabajar en el entretenimiento. No, eso lo voy a volver a mencionar más adelante, pero desde lo moralino se supone que está mal entretener. No, si ustedes lo que les gusta en vida es literal la peda, hay negocios detrás de la peda. Saben, no sé, por dar ejemplos, pero bueno, voy a hablar de eso más adelante. Ana Luna dice que esa entrevista es buenísima. Muchas gracias. Dice Ángel Michael, ¿qué opinas de que en Estados Unidos están vendiendo los automóviles que usan gasolina más caros que los de baterías? ¿Se compensa el dinero a perder los autos que no se vendieron? Estados Unidos para algunas cosas es muy como forward looking y es posible que los de baterías, por ejemplo, tengan muchos subsidios. Si es que no, que hoy en día ya rompió el mercado de tal modo que es más interesante. Este uno que el otro. Y entonces no, eso puede ser o del otro lado. Se venden más caros porque se sabe que se están fabricando menos y todavía hay demanda y entonces la idea de demanda y oferta. Millones de motivos pueden estar pasando ahí detrás de todo eso, pero el mercado de los coches todavía está sujeto a la especulación. Entonces, que no se te olvide que los coches que se están compra vendiendo ahorita, aún los nuevos vienen de negocios de compra venta que se hicieron hace meses cuando todavía estamos en pandemia. Entonces, puede haber millones de cosas más, pero bueno. Alfonso dice, voy llegando, pero a mí me gusta tener varias metas chiquitas para el camino tan largo. Qué chido decirlo así. Y sí, Capitán Garra Negra dice, la pandemia me obligó a abrir los ojos. Y pues cito, antes estamos bien, pero era mentira. Hoy estamos mal, pero es verdad. Eso es verdad. De millones de modos tienes toda la razón. Víctor dice, un libro, adelante. Claro que sí, hay que hacer eso. Mónica dice, nos hacemos bolita y esperamos a que todo mejore. Que no se les olvide que cuando nos hacemos bolita, por lo menos nos estamos dando abrazos. Capitán Garra Negra dice, me encanta tu bandera versión, los Simpsons, muchas gracias. A mí también me gusta un chingo. Fernando dice, escuché que últimamente solamente se venden coches blancos. ¿Será por algún especial? Si es en Estados Unidos, es que de hecho, de nuevo, en Estados Unidos hay un mega mercado de reventa donde hay mucha gente que compra solo por inversión, más ahorita que se disparó. No, no, sino que busquen, por ejemplo, busquen la palabra Ripolots, ¿no? Los coches, este, Ripo, que el tipo no pudieron pagar el coche, entonces fueron y la aseguradora lo tiene ahí. Y hay una cantidad ridícula de coches que están guardados y los están vendiendo a cuenta gotas, no más para mantener los precios arriba. En fin, de todas estas cosas que pasan con los mercados de especulación, los espacios capitalistas, como lo es todo Estados Unidos. Así es, ¿qué opinas de los profesores que aún no se adoptan los métodos digitales de enseñanza? Híjole, qué fuerte. Pues en algún momento se los va a comer la vida, así es que no ya, ¿no? Pero bueno, René Rana dice, muchas gracias, Capitán Garnega, le gusta la bandera, muchas gracias. Alconso dice, voy llegando a primos a tener varias metas chiquitas, qué chido. Tamara Zaragoza dice, antes de la pandemia tenía mi emprendimiento de comida, pero creció tanto la competencia por la necesidad ante la crisis y ahora ya no es viable. Eso pasó hasta el mundo de los streamings. Loli Flores dice, holi, y sí. Y entonces justo de nuevo para arrancar y seguir con el tema, nomás quiero dejar en dicho, está bien no saber, está bien no saber dónde estamos, está bien no tener una respuesta a la pregunta de que si ya nos encaminamos, ¿no? Porque lo que estaba haciendo es, les tomó un buen rato encaminarse post pandemia y las respuestas, pues, o sea, la primera, gracias, te quiero un chingo y se acabó. ¿De qué hablas, Ofelia? Y si tienes toda la razón, pero bueno, pero todavía estoy en proceso. Monserrat dice, en julio nos dio por privado, creo que eso es por primera vez, el COVID. Rage dice, escribo estas líneas desde mi bónquer, confío en que algún día alguien las descubra, debí traer más provisiones en vez de un teléfono que solo tuitea, pero no puede ver tweets. Mis michis parecen cada día más voraces, está bien, yo prometí alimentarlo, sea como sea, firma Rage. Y yo creo que son los michis que están haciéndose pasar por Rage, pero bueno, vamos a dejar eso ahí nomás, como sea, todavía lejos de recuperar el terreno perdido, dice Mariel, y justo por ahí van las respuestas. Ego le dice de por sí, siempre soy una persona que se deja llevar mucho por lo que se le ocurre en el momento, con la pandemia he tenido que aterrizar muchos de mis deseos para poder proyectar mis pasos. Y sí, vale la pena decir que no solo estamos enfrentando la pandemia, también estamos enfrentando todo lo que vino después, porque la pandemia nos hizo cambiar de pensares de millones de cosas, pero también estamos pasando por un sistema económico complejo y difícil. Depende del país en el que vivan. No sé si saben que Colombia le fue re bien pasando la pandemia. Colombia ahorita está viendo unos tasas de crecimiento inéditas esas cosas. Y vamos a ver qué pasa después. Dice Erick Ortiz. Oli dice Aznic. Amo mi la Rage. Yo también. Federico Bli dice tarde, tarde, pero tuve que salir por mis esquites. Gracias por volver. Gama dice. Tiene sentido que sean los michis a mí. También me hace mucho sentido. Y entonces. Entonces si justo quiero dejarles ahí presente ese tema de que si, si es verdad que si cambian las cosas y la palabra o el concepto que estoy usando para escribirlo es el famoso, la famosa nueva normalidad que bien lo puso Daniel, la ex Ugesauria y ahora Mojito con Azúcar. El tema de cómo nos ha tocado esto antes. No esto es una cosa que no es totalmente nueva y que ya ya entendimos que puede que nos genere este en nuestro camino de vida. No saben como que también hay un poco hay como de es que ustedes creen que esta es la última vez que la vida nos va a dar como un shock así de estos quizás no tan grande como la pandemia. Pero bueno, entonces para poder entender un poquito el por qué estamos tan perdidos, no quisiera hablar un poco acerca del problema que tenemos con el enfrentar. Qué es lo que queremos en vida? Saben? Porque yo creo que de ahí viene la mitad del problema y es que tanto así como existe una heteronorma de la cual voy a hablar ahorita más adelante. La heteronorma es este concepto de que se supone que tenemos que ser hetero y eso según quién también existen estos supuestos caminos de vida, porque es que no les voy a mentir. La verdad es que el que existan estos como guías, no el que existan estos como estas como soluciones pre hechas, estas fórmulas, estas recetas que son muy tóxicas, no como te tienes que cazar y tienes que tener un doctorado, esas cosas, no? Yo creo que también vienen del hecho de que si no sabemos qué estamos haciendo en el planeta, la verdad es que nos genera mucho estrés. No lo preguntamos a cada rato, cada quien tiene una respuesta diferente, pero la verdad es que nos genera mucho estrés, no? Y la verdad es que voy a hablar dos segundos acerca de todo lo que viene con lo religioso, aunque no es obligatorio de lo religioso, pero si es verdad que hay muchas cosas que nos enseñan que si son requete mega tóxicas acerca de los logros en la vida, por ejemplo, el mero hecho de que las cosas que vengan de lo que tenemos que hacer en vida es perseguir algo que venga desde literal la pasión, no? Y entonces chequen esto, que la angustia de Jesús en la cruz llegó a llamarse la pasión. Casi casi que digo ya. Yo sé que nadie usa la palabra de ese modo, pero de todos modos es un poquito el por qué estamos escuchando esto a cada rato y el tema aquí es que muchas personas no sabemos qué queremos hacer la vida, tenemos dudas, nacemos y no hay muchas herramientas para cuestionarlo de tal modo que esto sea funcional de responder, no? Porque es que no hay métricas, o sea, no podemos decir esta vida fue mejor que esa por evidentes motivos, ni hablar de cuando le añadimos a esta sopa que hay injusticias, Entonces ahora resulta que una persona porque no sé si ya no tiene logros, porque no tuvo pasión y es como no, 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 no un momento y son cosas que lenta, pero seguramente nos modifican. Cómo tomamos decisiones? Una de las cosas que, por ejemplo, tenemos que construir a lo largo de nuestro crecer es el hecho del cuento de la media naranja, la búsqueda de amor romántico, que tengo todo un roja dedicado a eso, pero no es por repasar rápidamente dónde voy con ese pensar. El amor romántico es en esencia la búsqueda de romper imposibles. Por consecuencia, la gente que escribe cosas que se relacionan con lo romántico, escribe amores imposibles y luego lo supera, lo cual en esencia hace súper injusto esto del conocer a alguien, porque no solo es conocer una persona que te la llevas bien, sino al revés, es conocer a alguien con quien no te la llevas bien, que está lejos, que está detrás de una barrera, que está en una cosa así, que ya no puedes estar con esa persona y rompes con eso. Y entonces es súper tóxico porque hay gente que si está al otro lado de una barrera es por un motivo. O sea, hay gente que de verdad es oye, de verdad que si yo te estoy diciendo que no es porque no significa que no, pero dentro del amor romántico se le enseña a la gente que hay que romper con eso, porque somos las medias naranjas y cosas así. Y eso hace pensar que la gente por consecuencia está incompleta y tantas cosas. Porque estoy hablando del amor cuando estamos hablando de lo que son los planes de vida, porque estas son las pequeñitas cosas que nos enseñan que luego también internalizamos y que comenzamos a aplicar en otras esquinas, no como que hay gente que genuinamente piensa que su trabajo de por vida tiene que ser uno e imposible. Y la tengo que lograr. Piensan en lo que significa. Veamos los paralelos en el amor romántico. Se supone que tú conoces a una persona y a primera vista, o sea, cuando digo conoces es la vista, la observaste, no? Así abriste los ojos a esta y ya a primera vista te enamoraste y con esa persona vas a estar de por vida. Y además esto es en un sistema donde nos avientan sin escuela de cómo son los arreglos relacionales. No? Entonces se supone que todo se tiene que solucionar y el mejor modo que se les ocurre a estas personas para el cómo relacionarlo es el abandonar. Quién eres y que la otra persona también abandone quién es para crear una unión nueva. No es todo eso. El amor romántico. Esas cosas escritas por poetas en 1700 que yo no sé por qué todavía hay. Bueno, todavía lo romantizan, no? Pero bueno, el punto ahora pensemos en lo laboral. Tienes 17 años y tienes que decidir qué vas a hacer de por vida. Y si te cambias de carrera, uy, no, ya eres loser. Si no estudias, no, pues peor. Saben de quién dijo quién dijo y además vean lo tóxico que es. Elegir una cosa es lo único que vas. O sea, para siempre serás doctor. Por qué? Porque yo elegiste doctor a los 16. Es como de haber, 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 haber. Dice el carrero no necesitamos medias naranjas. Queremos piñas completas. Ya somos piñas completas, pero sí queremos piñas completas. Estoy totalmente acuerdo contigo. Entonces lo dejo ahí porque si ustedes sienten que no han topado el como el que estoy haciendo en vida, es porque el tema no tiene que ver con lo que nos enseñaron a buscar de la vida, sino tiene que ver con lo que nos enseñaron a buscar en general de todo y lo aplicamos a nuestras decisiones de carrera. Saben? Caro dice mi historia con la música. Ándale. Este cómic lo amo con todo mi corazón, porque esto es parte de las cosas que también suceden mucho. No es que esté diciendo que sea un caso general, es solamente que esto es una ironía. Pero una persona que no sabe qué hacer con la vida a veces piensa, bueno, a lo mejor el significado de la vida es tener a otra persona en este mundo que traigo yo al planeta y eso me va a dar caminos para entender el significado de la vida. Nace ese bebé o esa bebita o esa persona no binaria y lo primero que dice es mi vida no tiene significado o no. Saben? Y hay algo que decir acerca de cómo justo una de las soluciones al yo no sé qué vino al planeta es vino a reproducir, no? Y yo sé que hay millones de motivos por los cuales cada quien puede tener hijos y lo respeto con todo mi corazón. Solamente que dejo ahí sobre la mesa que también hay mucha gente que a los 40, quizás 50 años se topa que que me estás diciendo que yo no tenía que seguir la heteronorme, no tenía que casarme, no tenía que lo he escuchado, no? Entonces no pasa nada. Gale Carré dice. Oh, no, oh, no, no, no. El limón dice también como lo cual romper eso, no? Como la decisión, yo pienso que le he cambiado demasiadas veces. Empecé haciendo bolsas. Exacto. Killer Queen dice este roja servirá para calmar mi ansiedad. Exacto. Entonces, volviendo al tema de nuestro, nuestra nueva normalidad, parte del motivo por el cual nos da mucha ansiedad es porque no nos enseñan a perseguir los cambios, nos enseñan a perseguir cosas que de nuevo son un poco injustas, porque de verdad, de verdad que no todo lo que hacemos tiene que ser compasión, no todo lo que hacemos tiene que ser porque somos personas incompletas o porque tenemos que tomar una decisión a los 16 y respetarla hasta los 79 o porque, simplemente es lo que hacen las otras personas, no? Pero lo dejo ahí y lo quiero platicar. Le doy un poquito lo que dicen en los comentarios. Dice Ale Carrera, no hay tabú de Naranjas Carlos Mazarigo y si yo me llegué a negar a trabajar en oficina, ya busco mejor home office. Dice Díganle no a las relaciones a distancia, dice Fernando. El Internet está súper mal. Me emocioné por fin de nuevo. Podría entrar un vivo y ya no puedo verlo en chale. Lo siento si te sirve a veces Twitch es mejor si yo para esa situación. Y está hablando. Montserrat Morato dijo algo que tiene toda la razón. Dice yo no voy a ir corretiendo la chuleta por pasión, sino por hambre. Exacto. Y dice Andy, los religiosos es algo de la antigüedad y lo tenemos que dejar ir y punto. Sí, aunque también hay que entender que en la diversidad, la diversidad tiene que tener religión. Lo que pasa es que la religión tiene que aceptar que hay diversidad. Eso según yo es lo que hace falta, pero entiendo tu punto. El Limoder dice las letanías de ser exitoso según algunas personas. Exacto. Huevito dice que si nadie habla de eso, la mayoría tenemos dudas. Carlos Mazaríos dice que el documental de cómo piensan los gatos. Netflix. Claro que sí. Cuaca Raquear dice mira qué cambios en la pandemia. Decían que el cine se iba a morir. Este año rompieron récords de taquilla y lo que está colapsando es el streaming. Exacto. Sí, total. Fíjate que yo sí me yo sí me la creí. Yo pensé que el cine se iba a haber afectado de tal modo que iban a tener que cambiar la oferta y estaba emocionada porque llegara algo nuevo y no que volviéramos a lo mismo del antes de la pandemia, aunque eso era muy chido. O sea, yo solamente quería ver un si era chido que más le van a poner nada. Bueno, del 4DX ojalá vuelva a arrancar. Mónica Gavilanes dice es imposible hacer todo con pasión con el tiempo que te puedes, con el tiempo te puedes cansar. Claro, dicen la tam comer va adelante de lo que nos interesa. Tristemente. Alguanzo dice claro, mi trabajo hacer un cambio en el sistema ya que el usuario lo acepta. Es la cosa más difícil del mundo. Tamara Zaragoza si empezó muchas carreras, nunca las termino. Al final no me apasionaron tanto. No era lo que creía. Exacto. Y te voy a decir algo justo por eso es que es tan complejo este tema, porque nos enseñaron a valorar solamente el logro, más no el proceso de hacerlo. Te lo pongo así, Tamara. Todas tus carreras que has arrancado ya suman, no? Y de paso es posible que tú tengas un conocimiento en agregado mucho más rico, fértil y diverso que un chingo de personas. O sea, es más interesante tu saber que tú ya tendrás cosas así todas mezcladas, que has a lo mejor visto cosas que nadie más ve porque nadie se avienta tantas cosas tan diversas que alguien que ha hecho solamente un camino de vida. Pero dejo eso ahí. Justo porque de esto quiero hablar hoy de que nos da un chingo de estrés el no saber de los cambios, pero es que nos enseñaron a no vivir cambios y quiero ver un poquito de dónde viene todo eso. Julio Sierra dice la nostalgia. Papacho nos hizo regresar al cine. Dice y landa cine de androides. Exacto. Tú dice, pero qué difícil es cambiar el pensamiento normativo colectivo. Es difícil, pero pues véanos acá. Lee Rocks dice yo amo trabajar desde mi casa. Exacto. Y gama volante dice o cursos para qué carrera. Exacto. Y entonces volviendo a este tema, pues sí, justo tenemos este problema que nos causa estrés el tema de cambios, porque es que nos enseñaron que hay tres cosas que hacer en vida. Básicamente no y sabemos cuáles son las que vienen de los caminos del conservadurismo y miren el punto es la maternidad desea o no lo será. Saben el punto es claro que se puede perseguir esto. No más que esto no tiene que ser la única solución a la duda del que hago en la vida. No esto habrá quien lo quiera hacer chido, pero pero es una propuesta que se le enseña a la gente que es la propuesta. La rama del cual la dice pendo barbacoa trabajo tres días. Nosotros corrobo cosas que me hacen feliz. No más que no me generen dinero. Es buen trato. Suena buen trato. Bobito dice me ha pasado que parecía que teníamos que hacer que tener un motivo súper épico para hacer algo exacto. Esa es otra no que nos enseña que no podemos tener solamente una panadería justo, sino que tiene que ser la panadería dueña de México y es como de. No, 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 no. O sea, si lo que tenemos nos da con alegría y felicidad. Sé de gente que tiene no sé cómo llamarlo. Hay un rubro del emprendimiento que se llama lifestyle business. Si ustedes trabajan con startups, a lo mejor han escuchado esto normalmente en las startups, pues se busca que la startup sea una cosa titánica. Quieres inversión, millones de usuarios, una oficina en 16 países, esas cosas, no? Y es un camino hermoso. Hay gente que solo contratar a una persona o que trabajar con una persona, socio, socia siquiera, siquiera contratar a nadie. Y que teniendo una panadería esquinera está feliz, no? Y entonces la pregunta es qué es el éxito dentro de eso. En fin, dice Astrid, qué consejo me da si quiero estudiar alguna rama de las ciencias? Depende del país en el que vivas y cuáles son tus o a qué aspirarías. Pero si te digo algo, Astrid, hace falta buena difusión de ciencias. Entonces si por la chance te interesa estudiar ciencias y algo que tenga que ver con comunicación, te lo prometo que hay caminos para monetizar eso. Ojo, yo soy youtuber, entonces yo soy una mujer con martillo y todo lo veo clavo. Dice fucking chancho y papá casi que me obligó a ser ingeniero. Luego caí en cuenta que nos llamamos igual con el mismo apellido y ambos ingenieros así. Esas cosas pasan a veces de vez en cuando dice en el chat y la anda una vez me hicieron menos por hacer diversas cosas. Me dijeron que solo voy a enfocarme en una. Lo intenté y fue muy infeliz. Tuve que encontrarme. No permitan que nadie les diga lo que hacen. No es suficiente. Sí, exacto. Y de paso dejo en dicho que así hagas exactamente lo que quieren que hagas. Todavía no va a ser suficiente. El consejo que yo doy normalmente es que a Anne Hathaway todavía le llegan comentarios de su apariencia. O sea, no hay llenadera. Andiem dice que algún día deje de existir conservadurismo, tradicionalismo y el machismo. Pues más que deje de existir, que ya no sea relevante. Fernando Serna dice los panes en Colombia son muy diferentes a los de México. Sí, son como dulces, pero aprendí. Vea que las cosas en Colombia son más suaves. Jennifer Wolfe. Estoy así. En Colombia es chida. Jennifer Wolfe dice y si estudio psicología, puedes estudiar psicología. Sí, casi Ramírez. Estoy tratando de enseñar a mi hijo que sea trabajador en lo que quiera, más que profesionista. Ojalá me salga bien, bien optimizar por la velocidad, por la velocidad, por la alegría, la felicidad. Arnulfo dice me encanta cuando ofes. Quaquea. Quaquea es una persona bien chida. De ese cual que estamos hablando puede que no, pero bueno, el caso. Luego la otra cosa que nos enseñaron de que nos puede estar causando esta frustración es este como raro concepto de que por algún motivo nos dicen que entre más riqueza tengamos, hay más alegría. Entonces el dicho es el dinero no compra la felicidad. Ahora, ojo que hay un corolario porque también vale la pena dejarlo en dicho. El dinero renta la felicidad. Qué pasa? Que somos bestias del consumo, lo cual quiere decir que apenas comencemos a generar más dinero, comenzamos a gastar más dinero. Y la prueba de esto, si se quieren romper el corazón un poquito, es busquen los dramas que hay con la gente que gana la lotería. La gente que ganarse la lotería suena a una idea espectacular. Híjole las historias de terror que hay. No quiere decir que sea el caso global y por supuesto, si esto es lo que les motiva, adelante, agárrense de lo que sea que les motive, porque es difícil encontrar motivantes en la vida en general, pero solamente sepan que tener mucho dinero no necesariamente implica que vamos a ser personas alegres. Y quiero dejar eso en dicho. ¿Por qué? Porque hay gente y conozco que digo es un problema feliz, no? La verdad, pero hay gente que es muy dinero y que todavía le está buscando. Entonces hay una conversación. Hay que tener que igual y a lo mejor se vale trabajar en ese sentido. Si es lo que les motiva, pero también hay que trabajar algo más, las cosas un poquito más redondas. Y de hecho, al otro lado de esta ley o esta explicación, lo que estoy diciendo de este punto, al otro lado de este punto, no más quiero dejar en dicho que pues. si tiene mucho dinero, no son personas más logradas que alguien que no, no? De paso y definan ustedes lo que es mucho, no? Cada quien tendrá una media diferente, pero lo quiero dejar en dicho porque el bienestar material no implica felicidad. Y hay gente que entonces le dedica mucho tiempo a tener este bienestar y todavía no lo topa. Saben como que hay un techo, pues no? Y si, por supuesto que queremos independencia financiera, no estoy diciendo que no, no estoy negando estas cosas, vivimos en un mundo capitalista, pero no más quiero dejarlo en dicho porque estoy hablando más del por qué nos frustramos en no saber dónde estamos y qué queremos, no? Y es porque hay gente que se enfoca en solo tener una cosa. Es como tratar de cocinar un plato y solo, solo aprender a comerse las verduras, no? Y de repente hay otras cosas, no? Por decir, no? Un ejemplo. Dice Víctor Black, cierto, iba a ser la abundancia, Federico le dice, me voy a dar ocasiones ser moto, mami, pero eso no paga las cuentas a menos que sea Rosalía. Debe de haber algún modo. No? Este hashtag show de transformismo, no? Y entonces, bueno, que te un aumento y el dinero te rinde igual que cuando ganabas menos. Es raro eso, no? Es bien raro, la neta. Admon Fui dice, ya se me está haciendo la costumbre que los niños son de jokakis. Qué chido, Gama dice, pero si se necesita tener tus necesidades básicas cubiertas, exacto, no? Más cristal dice, decidí dejar mi carrera para trabajar en Veritasium. Me vieron feo, pero me hizo muy feliz mi decisión. Qué chido eso. Wow. Víctor Black dice, si quisiera estudiar psicología con pasatiempo, más bien adelante, porque todo ese conocimiento siempre le suma esa rola. Dice yo tengo un podcast que no me siguen muchos, pero me hace feliz. No es el podcast que todo México espera. Qué chido. Y justo como te lo digo, como generadora de contenido, hacer contenidos, uf, lo útil que es para la vida. Arnulfo dice, me encanta cuando ves coquea. Exacto. Gracias por decirlo. Ángel Michael. ¿Cómo es la idea post pandemia para proyectos ambientales o tecnología? Pues sí es verdad que la pandemia nos dejó algo acerca de nuestros planes de vida. Ahorita lo levanto un poco más, pero el tema es que no por nada hay mucha gente que no está volviendo a trabajar en lo que estaba trabajando antes porque se rompió una ilusión o se creó un momento de introspección y mucha gente dijo sabes que si voy a construir algo que valga la pena. No nos volvimos tantito más posmo gracias a la pandemia. Y dice una profesora y dice una profesora y dice el dinero no da felicidad, pero sí tranquilidad. Exacto. Y dice Arnulfo me volví a estarle lo de coquear. Exacto. Porque es que yo leo las cosas varias veces a veces, pero bueno. Y luego para rematar, porque quiero seguir investigando este tema de el por qué nos frustra no saber qué estamos haciendo, por qué nos frustra el no tener una respuesta al si estamos mejor o peor que antes. Entonces otra cosa que suele ser que nos enseñaron a dejar de lado esto es lo que tenga que ver con lo creativo, lo artista, no como que a ver cuáles las métricas, digamos que de boomer, no de los logros, pues tener propiedad y ganar suficiente dinero como para motivos, no? Y tener un trabajo como para que no, no, o sea, como que hay gente que genuinamente optimiza hasta sus relaciones interpersonales alrededor de sus negocios, no? Y esas cosas son hasta tóxicas, pero el punto es que y son muy vacías, porque, porque luego se desaparecen así más adelante en mi vida, sino hablar con gente muy mayor. Pero el punto es que dentro de todo eso también nos enseñan, por ejemplo, a no valorar las cosas que vienen del ámbito creativo, no? Hay una larga, larga, larga plática que les recomiendo ver. Es un viejísimo TED, para la gente que no ubica TED y TEDx es diferente. TED es una serie de pláticas, pero o sea, imposibles de entrar casi casi, que se vienen haciendo desde hace mucho tiempo y TEDx es la versión portátil de esto. Cualquier persona, por así decirlo, por organizar un TEDx, TED es curado por TED y entonces la gente que da una TED es gente muy lograda en vida. La gente que da TEDx, muchas personas son logradas en vida, otras no tanto. No pasa nada, las TEDx son hermosas, las quiero junto a mi corazón, las he hecho cuatro. Pero sepan que si algo viene de TED es porque alguien hizo algo. Y entonces acá tenemos a nadie más y nada menos que a Ken Robinson, quien es una persona de quien vale la pena hablar mucho. Pero el punto es que dio una TED en el 2007. Vean lo viejo que es esto, hablando acerca de que si la educación asesina la creatividad. Y entonces cuenta un buen de historias acerca de qué significa el futuro, qué significa nuestra educación alrededor del futuro y el proceso creativo. Vean que esto es tan viejo que no está en widescreen. Bueno, o sea, piensen ustedes en eso nomás antes de las pantallas. Qué locura, me acabo de percatar de ese dato. Pero una de las cosas que dice en esta plática, en esta TED, que se la recomiendo desde el fondo de mi corazón, es que dice que todo el mundo, sin importar el cómo reciba su conocimiento, tiene una educación interesante. Porque la educación se supone es que nos lleva al futuro. Pero hay que entender que hay millones de modos de educarse que no son necesariamente ir a una escuela. Hay gente que trae muchos pensares que los forma afuera de la escuela, así haya ido a la escuela. ¿Saben? Miren, nos enseñaron que de verdad estar con nuestros amigos afuera andando en bici en las tardes es malgastar el tiempo. Pero justo ahí es cuando aprendemos a socializar con personas y eso luego a lo mejor nos sirve hasta en la oficina. Entonces tenemos que, yo creo que reconsider y recapacitar el que se supone que es tener una educación. Es el mismo tipo de sabiduría que hay detrás del entender que no la es mejor la música clásica que el reggaetón. ¿Saben? Hay una cosa como muy elitista alrededor de que a mí me pasa. Yo estudié física, amo mi carrera de física, pero les voy a decir algo desde el fondo de mi corazón. Aunque también, ojo, yo no ejerzo, soy youtuber. Entonces tomen esto con una kilo tonelada de sal, pero no soy más inteligente por estudiar física. ¿Saben? Y hay gente que genuinamente cree que sí y me lo dicen. Wow, te ha de revolotear el cerebro. Y es como de pues la verdad es que más bien fui capaz de chutarme cosas súper abstractas en la presión del examen. Y a lo mejor quizás yo me hubiera encontrado mejor. O sea, yo por ejemplo admiro a la gente que es poeta, que escribe o la gente que es capaz de tener lo interrelacional. Para mí es muy complejo. Yo tengo temas con esto de la ansiedad social, por ejemplo, que le da mucho en mi vida. Soy introvertida y acá me ven. Y enfrentar todo eso me ha llevado a comprobar que hay una cantidad de gente que tiene una cantidad de inteligencias inmensas en una cantidad de zonas. Pero como yo estudié física, tú eres la lista, ¿no? Y da un poco de güey. Conto perdón, pero hay gente muy lista que no se le ve. Y no se le ve porque socialmente nos enseñan que la educación viene de un salón, ¿no? Gamao Alantes dice Team Ansiedad Social. Exacto. Team, yo prefiero hacer streams. El Dimo de Dice Yo sigo sorprendido que algunos piensan que al no tener auto, algo debo tener mal. Eso, exacto. Ese tipo de cosas. Tú te dices, ¿qué diría Mozart? Shame on you. Pues que si dice algo Mozart sería bien cool, la verdad. Porque imagínate que suene desde su tumba. Ramadel Koala dice, la pandemia nos dejó hashtag traumas. Sí, total. Pero para bien. Veámoslos para bien. Cecilia Veres dice, me dio COVID hace tres semanas, ha salido una enfermedad, entra en depresión. Solo pesaba lo poco que he hecho en mi vida. Sí. Y nomás te voy a decir algo, Ceci. Digo, tu depresión es real. Tus pensamientos son reales. Si lo sientes, lo sientes. Pero también ten en cuenta que uno de los síntomas que da el COVID es ese. Te tumba, te hace sentir así un poco. Y recomiendo mucho observar también todo lo que tenga que ver con tu proceso de recuperación, porque el Long COVID es real. Entonces es posible que todavía tengas síntomas por ahí. No pasa nada, no te preocupes. Aprovecha esos cambios de pensares para recapacitar otras cosas para bien. De justo esto quiero hablar hoy. Eri dice, nos frustra porque nos comparamos con otros. Claro, la encargariza el sistema que vimos está mal hecho. Gama dice, yo que si quieres algo creativo, aléjate de las carreras universitarias. Kevin Díaz dice, ciencia ficción con mucho LGBT, porque también descubrí que soy B. Algo se dice como roja y mini roja. Ándale. Arnulfo dice, no se te olvide el concepto de trabajo de generaciones anteriores, ya que ellos creen en el trabajo a cuerpo e irónicamente están en contra del trabajo sexual. Ale Carrejí dice generalmente la idea de lo artístico es sinónimo de te vas a morir de hambre. Exacto. No es raro eso. Justo nos enseñan a que lo que a lo que viene de lo creativo y lo artístico, eso tienes toda la razón. Lo primero que nos dicen es te vas a morir de hambre, pero a la par cantan canciones de cantautores famosos que no se están muriendo de hambre. Saben como que está bien loco que asumen de una vez que tú no vas a poder hacer lo que hacen otras personas. No es como de qué está pasando así. Yo quiero hablar así rápido y que se me entienda. No te preocupes que esto viene con el tiempo o si no, también puedes grabar a cualquier velocidad y acelerarlo, porque tenemos tecnología para eso. David dice Kevin se llama Kevin. Exacto. Jessica dice ser escribiendo cuando me muero, lo liberaré para que se rían un ratote así. Me evito la vergüenza. No más asegúrate de dejar bien organizado el tema regalías en caso de que sea un hit. G González dice pensando si me gustaría estudiar una segunda carrera de artes plásticas. Qué chido. Y si no, por lo menos puedes investigar algo de ahí. El limón dice pues la madre me dejó off roja y la bandita del YouTube morado a mí también. Entonces, de nuevo, volviendo al caso. Hay algo que decir acerca de cómo nuestra educación se posiciona tan en contra de lo creativo. Saben? Miren, una de las cosas justo que dice que es que es muy real, no es este cuento de cómo la educación en cualquier escuela. La neta siempre arranca con estas cosas que tienen que por ejemplo matemáticas, luego humanidades y al final si queda tiempo, le enseñan arte o cosas creativas a la banda. Y es bien raro porque la ironía de la educación actual es que lo primero que nos enseñan son las cosas que hoy en día puede hacer una computadora muy bien. Saben como que se valora que tú puedas memorizar bien, pero vivimos en el disco duro y el celular. Se valora que tú puedas hacer cálculos con fórmulas complejas, pero vivimos en la era de la calculadora. Yo me baño con mi calculadora, mi celular, más no nos enseñan a hacer soluciones creativas a problemas complejos con por ejemplo esquemas difíciles de trabajo con equipos diversos. Una de las cosas que yo espero que cambien ahorita en estos años que vienen es el como la gente ya sabe hablar un poquito más de la diversidad para el trabajo en equipo. Uno de los lugares inéditos que les está enseñando esto a la banda, ahí donde lo ven son los videojuegos, porque en los videojuegos de hoy, quien sea que es gamer sabe que los juegos de hoy se juegan en línea. No todos, muchos. Y en estos juegos de hoy tú colaboras con banda, o sea, juegas en equipo y hay roles. Esto no saben para mí lo profundo que es el hecho de que exista una persona que ya sabe que es main support. Support suena tonto, pero esto capaz y le ayuda a encajar en un esquema laboral en el futuro, tanto como una persona que es DPS. Saben como que imagínense el llevarse estas mentalidades a la oficina, como a lo mejor el poder comunicar cosas entre un DPS y un support o una DPS y un support o cosas así. Ayudan para que luego después podamos hacer equipos diferentes. Yo creo que eso sí va a ser muy profundo, pero por dar una idea, no sea como que esto no viene de la escuela. Esto viene de los videojuegos. Otra esquina del saber que nos enseñaron a ver con ojos de. Ay no, si juegas mucho, porque es que la gente mayor se pone muy tonta. Dice Alecarrí, voy a pensar cosas, gustan algo. Si encuentras un Dalmata, cómpralo porque ya no se consiguen y luego checa su fecha de expiración. Tiene chatis, dice mucha gente se volvió loca cuando renuncié a mi trabajo gubernamental de 12 años con base. Ahora gano dinero haciendo pasteles. Qué chido. Ya no tengo ganas de repar, de raparme como Britney. Qué bonito eso, Diana, qué cool. De hecho, si estás haciendo esto desde Instagram, ponte arroba en Instagram para que te podamos dar follow. 5JHR dice de todos modos vamos a morir porque una sociedad científica nadie conoce de ciencia. Sí, exacto. Y aún así, de todos modos vale la pena decir que si hay gente que está aprendiendo de ciencia, no más que nos enseñan a que es lo único que se debe de aprender. Huevito dice como el arte creatividad es algo extraño, es algo importante y es opcional. El resto de la física estudiaste ingeniería física, pero la vida me puso ingeniería biomédica y soy muy feliz en la carrera. Pues para que veas, no estudié ninguna rama en particular. Ok, si le dediqué un enfoque, o sea, por gusto, yo todo lo que sea lo espacial, entonces me la pasaba en este el primer telescopio que se pudiera enredar en frente. Claro, a calidad de hobby, a calidad de interés, pero yo tengo un pregrado en física. O sea, cuando Ophelia dice yo soy física, no tengo maestría, no tengo doctorado, entonces técnicamente la verdad es que mi grado en física sirve tanto como un grado en premedicina. Y entonces tiene muy poquitas aplicaciones. Eso que hice y aún así la gente todavía no se estudió física. Por eso es que me da un poquito de toda esa situación. Pero bueno, también admito que ahí estoy hablando del privilegio y gente que quisiera estudiarlo. Para eso está adelante. Si eso es lo que les interesa, solamente que hay una como que yo valoro los conoceres desde unas esquinas que la gente normalmente como que a veces digo, porque no se asombran con que alguien sea capaz de escribir un libro. Saben como que para mí esto es inédito. Yo no puedo. Carlos Mazarigo dice qué pasó cuando los que intercambian papel higiénico con otras cosas anda total. Veo que están dejando piñas. Me asomó segundos por la sección de piñas del show. Muchas gracias. Peladitas Santos se suscribió con Prime. Muchas gracias. Y Landa también se suscribió con Prime. Gracias de verdad por tu amor y tu cariño. Piñas para ustedes. Gracias por ser parte de este show y gracias por colaborar con esta vida tan bonita que es roja. Esas cosas. Pero bueno, en fin, Rod Gonzalo Piñas, Yuri Maldonado está dejando piñas. Alfonso deja piñas. Carlos Mazarigo pregunta por los de papel higiénico. Ángel Michael Boré dice trabajo como maestro y es lo que estudié. Pero el problema no está en las materias, sino que el poder político de turno. Izquierda y derecha piensan que aumentar las clases de matemáticas o ciencias ayudará a los estudiantes. Pero no es así. Exacto. ¿Sabes qué he pensado, Ángel, acerca de ese tema? A ver, para la gente que no tiene muy presente, en los sesentas y setentas hubo unas políticas literarias políticas, como dices, el poder político de turno que básicamente le dijeron al mundo tienen que estudiar matemáticas, ingeniería y demás. Entonces comenzan a hacer mucho marketing de que son las mejores carreras que hay. Y entonces eso lo hacían porque estaba sucediendo al mismo tiempo. que esta inversión titánica en todo lo que tenga que ver con la carrera espacial. O sea, en esencia lo que estaban diciendo es necesitamos tener gente que sepa de esto, porque vamos a contratar mucho. Y entonces hacía mucho. O sea, como que estudiaron algo que tenga que ver con eso que le hablaba a la carrera espacial, pues te daba dinero. Hoy en día esto ya no existe tanto. Y entonces claramente hay un tema, aunque el otro lado, por ejemplo, la gente que está ahorita en sistemas está haciendo un dineral. Pero bueno, dice Arnulfo, entonces los de economía que estudias en dónde queda. Sí, pues la verdad es que hay donde lo ves. Yo me encantaría saber, por ejemplo, un poco más de comunicación, música, no capaz. O sea, pero el problema es que yo no lo sabía, pero la vida es larga. Yo comencé a mis 36 a aprender a tocar guitarra y ahorita me lo estoy gozando como nunca. Este fin de semana tuvo un momento muy especial con mi guitarra, que me movió muchas cosas. Y bueno, en fin, y esos son mis fuentes de alegría acerca de mis carreras de vida. Alejandro González. Me encanta las ciencias duras y mi fascina en las personas que pueden hacer todas las cosas que no puedo. Tiene inteligencia para cosas que no son apreciadas y hacen mucha falta. Más diverso. Si total rot deja cariños, yo a ti también. Dice hola de nuevo. Pelayita dice a mi papá. Aún le sorprende que quiero dedicarme a hacer pasteles en lugar de hacer mi licenciatura. Está en la oficina siendo alguien importante. Claro, piñas, 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 piñas. Este y así las cosas. Dice Andy. Les pasan a saludar. Qué chido que seas por acá. Un abrazo por allá. Espero que las cosas sigan bonitas. No? Irina dice olis olis me topo con profesores de arte o música que dicen que su materia no sirve wow pues es que si la definición de no sirve en mi escena final dice que era ser actriz diseñadora de modas pero me dijeron que era muy inteligente para eso wow que que está pasando bueno no más te voy a decir algo la vida es larga todavía puede ser actriz todavía puede ser diseñadora de modas este mira hay actores famosos de Hollywood que comenzaron a los 40 no no más quiero dejar eso hay una cosa que se llama el edadismo o sea ya que tenemos todo este conocimiento en la era del internet también puede ayudar cualquier que dice justo ese tema tienes que hacer antes de tal edad en x ya no puede ser x el edadismo también es bien del pasado y sobre todo también porque vivimos más o sea en mi familia hay gente de 70 años que está trabajando entonces piensen ustedes en eso yo tengo 40 quiere decir que todavía puedo dedicarle 30 años a algo que arranques de ceros si no lo voy a aprender como si tuviera 18 pero tengo 30 años para aprenderlo no como antes dice como licencia en diseño de modas con un coeficiente alto ofendida me siento Federico y yo le he entrado a trabajar donde quise tomar hasta casi los 40 que chido que chido y entonces pues sí exacto la otra cosa que vale la pena decirlo aunque de nuevo si ustedes lo quieren pueden no más sepan que esto espero que no tengamos que seguirlo explicando pero pues sepan no más por dejarlo en dicho que otros los motivos por el cual nos genera frustración la vida o el no saber para dónde vamos es porque se nos enseña que tener un grado garantiza tener un trabajo y sabemos que eso no es verdad en lo más mínimo siempre meto las patas en no prepararlo pero hay una encuesta que hace la gente bonita software guru que la hace todos los años acerca de los salarios que gana la gente que trabaja en tecnología y desde hace varios años se topa software guru que la gente que aprende a programar en escuelas online usando tutoriales gana igual o más que la gente que va a una universidad a aprender sistemas y entonces esto te da un poco de qué está pasando cuando yo fui profe en el TEC de Monterrey le enseñaba a gente que estudiaba sistemas a mí me causó mucho shock ver que su último semestre era hacer certificaciones o sea si tú estás estudiando en una universidad tú creerías que el grado es lo que dice esta persona sabe de programación pero no antes de graduarse se tiene que certificar en SAP, Oracle, Microsoft, Google lo que sea la tecnología de turno y eso es lo que se usa para luego comprobarle a la banda que si saben hacer cosas esas certificaciones las pueden hacer sin ir a la universidad entonces si lo que importa es la certificación ¿de qué sirve el grado? no, la gente que conoces puede que sí pero pues ahí les dejo dice este chate conmigo la ronda ya de dice Astrid soy la única a la que le da mucha paz ve roja qué chido a mí también me da paz leerte a ti Carlos Rosarigo y se me tocó el edadismo me decían que si no tenía maestría antes de los 30 ahora veo algunos sin estudios les va bien me agrada y te voy a decir algo Carlos yo me agrado de mi maestría a los 23 y toda mi vida laboral toda toda mi vida laboral mis jefes o mis socios o socias han sido personas sin grado todas todos todos todo lo que yo he hecho en vida ha sido porque me he aprendido a asociar con gente que no estudió y por consecuencia tiene más años de experiencia laboral y un conocimiento hermoso de la vida que no depende de estas bobadas que te enseñan la universidad aunque admito que yo de lo que trabajo no tiene que ver con lo que estudié entonces también es ridículo que nos enseñen que se supone que tienes que graduarte así rápido porque en fin Arnulfo dice deja de eso hacer las certificaciones es toda una materia en general exacto eso es verdad Mónica dice este roja reduce mi ansiedad que chido justo de eso quería hablar dice en el chat que bueno que entré gracias por estar acá cuéntanos de la vida todo lo que quieras que te leemos chatea conmigo dice chatea conmigo dice Mónica que buscan las personas para hacer cosas no productivas Capitán Garra Negra dice que todavía en el 2022 la gente siga creyendo que el arte y el entretenimiento es inútil todo el entretenimiento del arte es lo que nos mantuvo cuerdos durante el encierro si es verdad o cuerdas Manuel Verte dice soy ingeniero mecatrónica diseñador de moda sastra y amante del teatro musical gracias Mario por compartir eso y exacto de hecho justo tener esta sopa de conocimientos diversos esto aquí es donde está la magia porque tú capaz Mario eres la única persona que sabe mecatrónica y teatro musical y eso va a ser un skill súper único debe haber dos más pero bueno Michael Berice la abuelita de los chocolates se volvió famosa ya de mayor no de joven exacto ando en la ilustración gracias por estar acá que chido verte y saludos a tus perros hace mucho momento que va a entrar en vivo gracias por pasar conozcan andone la de paz una persona creativa bien curférico dice yo logré entrar a trabajar donde quise toda mi vida hasta casi los 40 Juan Martínez dice holi Arnulfo dice también los cargos universitarios están rotas rotas si van atrasadas el modelo de estudio aprendizaje exacto hay motivos para ir a la universidad yo fui yo me educé en la universidad dos veces entonces tampoco puedo decir no lo hagan porque sería hablar es el privilegio no es como tener algo y decir no lo tengan es la cosa más privilegiada que hay pero solamente quiero de muchos modos decir no es la solución nos dicen que es porque es que de dónde viene eso de las universidades por supuesto que las universidades van a ser quienes nos dicen te tienes que educar porque si no no eres nadie y hay gente que se lo creyó Mon Ruiz dice estudiarte si me estresa producir obra propia por hacer diseño para clientes cuando no tengo clientes me estreso por no estar haciendo algo productivo exacto y además te digo algo Mon si te sirve de algo piensa que el ensayo es productivo esto me lo enseñó nadie más y nadie menos que Eri de D o sea Vero Duque quien es una persona youtuber bien cool le tengo mucho cariño nos vimos ahorita este fin de semana pero me acuerdo que una vez ella tatúa y yo fui a su estudio de tatuaje a saludar hace muchos años y llego y está dibujando yo que hace nada ensayando y su trabajo de técnica pues es algo que tenía agendado al parecer y sigue siendo productivo entonces si te sirve algo ten ahí en mente que cada vez que hagas algo que no es por ningún bien es un ensayo y los ensayos la práctica el mejorar técnicas y todas esas cosas eso todavía es productivo si te sirve y yo estoy aquí para quitarles ese estrés en general de todas esas cosas porque a veces no nos enseñan a valorar todo lo que tenga que ver con el camino solo el logro Dulce Romo dice yo estoy en línea y me da más tiempo para hacer cosas como aprender idiomas bailar y trabajar que delicia este bailar y trabajar Casalita dice a mí me gustó mi experiencia en la universidad del diseño pero voy a preferir elegir mis propios proyectos a desarrollar respecto a mis intereses tal vez así no debería en materias de ocho años después ándale Kevin dice me ayuda a lidiar con mi entorno que juzga mis decisiones laborales y mira está bien cuestionarlas pero tu camino es tu camino y lo que es es lo que es dicen Michael bueno estás en Estados Unidos y tienes que tomar cuatro exámenes para certificarte maestro luego de la universidad cualquiera se le quita las ganas claro por supuesto y luego en YouTube un chingo de gente enseña sin esas certificaciones Valeria Rosales dice soy más de lo rápido que hablas saludos desde Guanajuato besitos gracias por estar acá Limoder dice yo me voy a poner a coser oyendo roja porque me hace feliz súper sí y de paso si haces algo tuitealo arróbame y te damos retuit después Alecárrez dice ya regresé del oxono había dalmatas pereza y pingüinos fresas muy bien a diferencia de los pingüinos barrio que no son o sea te pican dice Gerardo Baltazar creo que porque me van a hacer chistes Gerardo Baltazar dice creo que la universidad te encamina a la investigación justifican que están desactualizadas pero como actualizan las bases de conocimiento si quieren producir o ganar dinero inviertan en otra cosa sí varía no hay millones de motivos por los cuales vale la pena seguir no más solamente quiero decir que no es una regla escrita en piedra el que si vas a la universidad te va a ir mejor ¿no? o sea es que tenemos un problema muy loco que sí que nos genera frustración y es el tema de esa mera definición del que es ser inteligente ¿saben? hay algo ahí que se cuestiona cada rato porque es tener mucho coeficiente intelectual ¿no? ¿saben? y la verdad es que no o sea la inteligencia humana es diversa es dinámica es distinta hay millones de modos por los cuales alguien puede hacer cosas que ocupan de mucha creatividad de paso como defino yo la creatividad le he presentado con otros rojas es esta capacidad de tener pensamiento paralelo o sea si tú sabes hacer una cosa y luego sabes hacer otra cosa ¿no? por ejemplo si tú sabes coser y cocinar y logras atar las dos ¿no? logras hacer alguna forma de hilo que se puede comer entonces ahí estás ocupando eso del pensamiento paralelo ¿no? y por consecuencia entonces te puedes mover como en estos como de repente estás como en Matrix ¿no? ves a través del código ese tipo de cosas no hay que estudiar ¿me explico? o sea hay gente que es muy creativa lo voy a decir de broma pero esto es real hay gente que es muy creativa para empedarse y eso todavía es parte de la inteligencia no lo dejo ahí en dicho porque es que de nuevo nos enseñan a ver todo lo que nos distrae como algo negativo y me gusta usar esos ejemplos dice ya valioso y pésimo en la cocina pero eres buena para hacer stickers y diseños él dice tengo una amiga que se desvíe por la universidad la dejo de lado porque así ganaba más perdón dice creo que sobre todo las personas de la universidad vivimos más agobiados por no cumplir las metas más comunes familia, hijos, casa claro porque se nos niegan entonces nos dan más hambre ¿no? también en algunos casos no siempre pero sí entiendo tu punto José Vidal dice la segunda vuelta a la universidad es más fácil pero excepcional identifica los trucos mentales académicos total Sandra Avila dice lo único que me trajo la maestría fue ansiedad no he logrado acabar de escribir Cosmos Sky Master All dice leí una noticia que decía que hay un déficit de maestros en Estados Unidos y piensan bajar la jornada a cuatro días en algunos distritos ándale qué locura eso es posible que sí Mónica dice yo no sé ni cocer ni cocinar pero debe haber dos conocimientos que sí tienes y es que de nuevo hay muchas cosas que nos parecen poco poco inteligentes y lo súper son lo súper 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 miren les voy a decir algo hace nada vi que había alguien que tenía un curso de cómo googlear pensamos en eso cómo cómo este cómo que hay que enseñarle a la gente a googlear y hay gente que genuinamente es muy mañosa para buscar cosas eso es un conocimiento ¿saben? hay gente que es muy lista para estoquear ¿saben? y eso todavía es parte del ejército cerebral ¿no? o sea como que hay cosas chiquitas hay que que no nos no valoramos como parte de la inteligencia pero lo dejo ahí porque de nuevo la inteligencia humana es diversa, dinámica y distinta dice que los mazarigos me enseñaron a googlear nadie dice ahora me están dejando a veteranes de guerra hacerse maestros para compensar todo eso en tal de no permitir que la gente preparada este gane lo que merezcan claro albón se dice he estado regalando mis consejos de cómo googlear efectivamente Fernando Sennas yo hice las leyes de la simplicidad del diseño para hacer los guiones de mis tours ándale y súper sí eso es todo un saber nadie dice es cierto los suelos de maestros son muy bajos para la deuda escolar que tienen toda la razón yo tengo un magister en estoquear chicos con solo conocer un nombre muy útil entre mis amigas exacto eso sigue siendo parte del conocimiento sigue siendo parte del uso cerebral y sobre todo de la creatividad a veces dice Angie Pride estoquear a mi ex es mi pasión no es mentira es broma albón se dice rayos he estado regalando mis consejos exacto y pues sí justo dice Carlos Ávila sobre que hay profesiones que no se pueden aprender en youtube por ejemplo medicina exacto aunque yo tengo un chiste y de hecho lo presenté ahorita hace nada y es que tutorial suturar que no se te olvide que de todos modos hay tutoriales de medicina esto me parece muy loco punto de sutura continuo y simple 14 millones de views o sea en fin esto es más chiste que realidad solamente quería decir que hay gente que intenta enseñar medicina en youtube para mí nervioso totalmente de acuerdo me encantaría escucharte porque coinciden tantas cosas gracias por estar acá y exactamente por eso nos reunimos Fabián está dejando mucho cariño y mucho amor Astrid dice momento perfecto para sacar mis habilidades de esto que o total hey yo tengo un amigo por ahí en la vida Iván C. Javecitos si estás por acá pero que yo le conocí porque yo cuando enseñaba en el tech tenía una clase de stocking o sea como profesora yo tenía un día que le decía a la gente vamos a aprender a estoquear y la idea era levantar toda la información que se pudiera de una persona solamente con un nombre y un apellido y entonces pues nada nos sentamos como estudiantes y su profe a literal levantar toda la información posible a una persona a ver que era todo lo que podíamos encontrar una clase muy divertida y en un caso en particular estoqueamos a una persona que ahora es muy amigo besitos saludos a Iván si ves este rojo algún día pero bueno Ana Luna dice todos los videos de Mr. Doctor no son reales Fabián dice como que Surgeon Simulator no vale Capitán Garra Negra dice ¿por qué hiciste eso? ¿por qué hacía una cosa así? porque la idea era enseñar cómo nuestra información puede estar ahí o sea si tú puedes estoquear a una persona y levantar datos así privados el próximo ejercicio que les invito a hacer es estoquense ustedes sepan ustedes que levantar información de ustedes es útil porque entonces eso es lo que la gente ve de ustedes ¿ustedes creen que hacer el curry es suficiente? por supuesto que hay lugares donde ustedes les entregan el curry y con el nombre y el apellido va a haber alguien que les va a estoquear entonces si ustedes se ponen en los zapatos de alguien que tiene un curry en sus manos y dicen ay ¿quién será esta? Ofelia Pastrana y se pone a googlear qué es lo primero que va a haber y eso les puede dar pistas a ustedes de entender cómo es que la gente les entiende a ustedes y de eso va la clase recuerden que le están enseñando esto a gente que está buscando trabajos saliendo de la universidad Ronald dice yo fui a la presentación de mariachi un amigo de mi papá después de más de 20 años en negocios se le veía la vida y felicidad en los ojos qué chido 5JH rey excelente para un roja cómo estoquear a alguien toda tu info en la red está bien te voy a poner en la sección de ideas de roja tienes toda la razón cómo estoquear en fin voy a anotar esto denme dos segundos dice Capitán Garrega qué loco bueno Asnig dice en la carrera de comunicación también me enseñaron cómo a estoquear pero ahí lo llaman periodismo de investigación claro dice Sanko que soy muy buena haciendo eso claro exacto sí es todo un tema la verdad Gama dice lo primero que se lo mía es la demanda de pensión alimenticia yo soy la hija no soy mamá bueno pero por lo menos ya sabes lo recomiendo Montserrat Morato dice cuando un jilet tendré una panadería lo recomiendo le carregí dice alimentarlo mi paranoia en 321 y este bueno Coca Racker dice justo descubrí que hay tutoriales para autopsias hace unos días no me atreví a darle play y tutoriales para todo vimos en la era del profesor de matemáticas influencer y eso lo seguiré diciendo bastante Laura Irene dice es que Google quitó la búsqueda avanzada los tags aún funcionan dice me hubiera encantado estar en esa clase luego la traigo acá no recuerdo el nombre pero hubo un experimento de un sociólogo donde tenía una carpa para leer la mano y tarot pero tenía un audífono de un conocido está con una compu buscando la vida la estudiaba por internet exacto cuando se dice definitivamente un rojo como esto quiero al menos un video en youtube como se va a hacer como esto que efectivamente Guaco dice al FBI le gusta disgusta eso así de el FBI siempre está viendo hola John gracias por o sea yo sé que no dice que estás en roja pero luego estás viendo Jessica dice que autopsias así total entonces esto es todo un tema porque hay mucho que hablar acerca justo de cómo estamos planeando nuestras vidas y qué queremos de nuestra vida y esta es una respuesta eventualmente inresolva o sea si logramos dar una solución se los juro que en meses nos vamos a crear otra necesidad ahorita estaba hablando justo con Bea Cravioto que estamos de viaje que hay un corte de personas como yo que cuando vamos a cualquier lugar luego encontramos cómo hacer los negocios por ejemplo tipo de nos vamos a vivir en una playa y entonces estamos montando una escuela de surf no al cabo de unos meses porque así somos y esas cosas pasan no es necesario tener este tipo de motivación en vida pero pues hay gente que la tiene y el punto es que como nos enseñan a que cambiar de carreras está mal visto esas cosas entonces hay gente que se frustra con eso y quiero en este rojo enfrentar un poquito eso el por qué nos frustra que nos digan esas cosas de hecho justo porque no podemos tener una medida exacta de que ser inteligente porque nos enseñan que inteligente es el que escucha música clásica y estudió matemáticas y porque nos dicen que ir a la universidad es mejor que no ir a la universidad entonces yo sé que hay unos casos donde sí pero el caso global no es necesariamente así y por qué nos enseñan a que la vida se trata acerca de ser personas incompletas y que tenemos que tomar una decisión en los 17 años acerca de qué queremos hacer en la vida y eso es lo que tenemos que hacer en toda la vida está totalmente prohibido ante los ojos de algunas personas cambiar de carrera a los 20, 30, 40 y hasta 50 años y yo sé que a medida que pasa la vida pues quieres más certezas porque ya no tengo tiempo para volver a arrancar está bien eso es verdad pero del otro lado en la movilidad está el saber eso lo he aprendido luego de mucho tiempo porque la verdad es que siempre que nos va mal pues lo primero que pensamos es que tengo que arrancar desde ceros y eso es falso nunca arrancamos desde ceros siempre arrancamos desde el conocimiento o sea piensen ustedes en jugar un videojuego ya saben que saltar ahí caerse al hoyo mata al personaje entonces tienes que volver a arrancar el nivel exacto entonces ya no te avientas por ahí por lo menos del mismo modo que lo hiciste la vez pasada a menos que ya sabiendas quieras hacer lo que sucede mejor dicho siempre arrancas con conocimiento y entonces por consecuencia tener tantas cosas como tan mal enseñadas es que no podemos decir bien si en la vida estamos operando así con dos cilindros de 12 prendidos o con los 12 completos en un supuesto motor B12 que me inventé porque gasolina y entonces también por eso es que hay todo tipo de raras frustraciones yo sé que hay millones de motivos literal químicos yo sé que hay un chingo de motivos clínicos detrás de esto pero pues nomás les quiero dejar que esto es una realidad no vivimos en un mundo que están enfrentando una cantidad de problemas complejos entre ellos tenemos este caso de los casos de depresión y uno de los motivos por los cuales esto se presenta es porque genuinamente la gente está muy o sea de lo que se dice encuestas y demás es mucha gente dice que no sabe bien qué está haciendo dónde va todas estas cosas quiero que sepan que esto es de lo que se hablaba antes de la pandemia me explico este es el mundo que teníamos antes de la pandemia entonces también lo traigo aquí porque quiero que sentemos cabeza un poquito que el mundo antes de la pandemia tampoco era la panacea no más que la pandemia nos agitó un poquito la mesa de juego o sea teníamos un ajedrez de armado y llegó el gato y la pateó la volvimos a armar y no quedó del mismo sentido entonces ahora esto suena a un pésimo problema para tener pero la verdad es que ya que movimos algunas piezas a lo mejor ahora nos podemos reconsiderar cosas y yo creo que eso es sumamente importante porque de ahí el hecho de que genuinamente podamos rediseñar quienes somos dice en el chat vampir podríamos estar levantando el evento dice también arnulfo me recuerdas el dicho que dice que la cura está probando hacer lo mismo esperando tener resultados diferentes dice noemí cómo es el futuro del diseño y edición del crecimiento en ux por la realidad virtual es para una tarea tengo un roja acerca del futuro de la creatividad búscalo así ofelia o roja futuro de la creatividad acerca de cómo ahora con la asistencia de computadoras la creatividad cambió qué sucede con las computadoras ahora que la gente está usando generadores entonces en vez de diseñar el ux desde ceros tú le pides a una computadora que te haga 100 opciones diferentes y de esas eliges 5 o 6 y con eso entonces creas una fórmula que funcione que sea congruente con todo lo demás eso es un pensar creativo que no se están enseñando en muchos lugares y que en esencia cambió ahorita hace unos años hay gente que genuinamente está diseñando bolsas así entonces le pide a una inteligencia artificial que haga 100 diseños de bolsas luego de esos sacas nomás los 20 que se pueden mandar a hacer fácilmente sin romperla el banco pues porque es un diseño que se puede tejer y demás y luego pones eso en Amazon sin haberlo hecho y Amazon con otro algoritmo decide cuál se va a vender y cuál no se va a vender y ya que lo vendas ahí sí lo mandas a hacer entonces lo tengo aquí porque a donde voy del futuro el diseño y la edición es que lo que va a cambiar es la creatividad el diseño y la edición en esencia va a usar muchos generadores si tú quieres enfocarte al futuro aprende a usar generadores aprende a usar software que te haga templates aprende a usar software que ya tenga cosas prehechas y más bien lo tuyo es ver qué tan rápido lo puedes implementar y en últimas así te vuelves tú también parte del generador y por consecuencia eso lo traes para el futuro Eduardo Castro dice me encantan tus comentarios tan certeros y claros gracias por estar acá abrazos de los cabos Killer Queen dice esto que a mi ex no lo recomiendo tampoco lo recomiendo Sandra dice este tema es justo lo que necesito que chido Wolf Rhapsody por ejemplo cuando asocian el ajedrez con el tono y el de inteligencia ándale San Coco dice Doom me tardé cuatro días en matarle en final del S2 que chido Denise dice Wally Wally llega a tiempo si estás a tiempo Amazon decide que no se va a vender si Spotify también o sea mejor dicho a veces el algoritmo no te favorece sabes y ya es bien raro si tú tienes tres opciones de cosas hay que optimizar el contenido para que Amazon no es el caso global pero el tema es que este Amazon y todas las plataformas de venta no o sea si tú subes cosas a mercado libre hay unas que no se muestran y no se vendieron hay unas que sí se muestran y sí se vendieron no Montserrat Morata dice justo nosotros en la chamba de UX estamos aprendiendo a hacer eso las matices ligas a Figma el vendero relajitos aprender a resolver problemas con esas interfaces exacto bueno Ruiz dice la pandemia se corre lo que ya tenemos problemas de salud física mental sociales económicos total yo lo que digo es que la pandemia nos puso a prueba la chica dice sigo sintiendo que pandemia no siento que sea post pandemia sí total por supuesto Arnulfo dice me recordaste el dicho que dice la locura es estar probando hacer lo mismo varias veces espera lo mismo Noemi dice cómo es el futuro del diseño una respuesta Eduardo Castro dice me encantan tus comentarios Joaco Gutiérrez dice yo en mi carrera que es en ciencias de la comunicación no me sentí inteligente porque la parte teórica nunca fue mi parte eso me hacía sentir tonto ahora entiendo que mi talento es en otro lado total hay gente que por ejemplo es muy buena para comunicar te digo algo Joaco ahí te va vamos a narrar dos segundos de la ciencia de la comunicación porque le va tan bien a la pseudociencia no porque le va tan bien a las teorías conspiranoicas porque son muy buenas desde la comunicación porque se comunican en un idioma que la gente entiende es más fácil entender una teoría de pseudociencia puesta en boca de alguien como Dross que de lo que es entender cómo funcionan los hoyos negros puestas en boca de Stephen Hawking no y el tema es que muchas veces por eso es que la gente dice no esto me hace más sentido hace nada fue un evento de temas de salud y entonces yo hablé de esto con alguien así como calidad aquí en chiquitito y me dieron otro ejemplo así que me revoló los sesos de cómo en un evento de temas de salud del COVID en plena pandemia hicieron un panel y esto está hablando de una farmacéutica que organizó este panel y el panel eran varios doctores hablando del COVID y un curandero y entonces la gente tenía preguntas y el curandero siempre respondía con no se preocupe yo lo curo no se preocupe yo lo veo y entonces le decía a la gente cosas muy en sus palabras mientras que los doctores estaban hablando desde aquí arriba no la proteína que conecta con no es que los químicos el lanzamiento comercial y un lenguaje que no era tan tan aterrizado como lo que decía esa persona curandera y entonces por eso a veces es que hasta hasta en la medicina no la gente prefiere es porque es que lo entiende porque desde la comunicación la pseudociencia es muy lista motivo por el cual yo tengo un pequeño proyecto que nunca he hecho pero lo seguiré diciendo a ver si alguien se avienta a hacerlo y me roba la idea de hacer un show que sea literal dross pero con ciencia real y entonces que presente ciencia súper comprobada verificada con papers y demás como si fueran teorías conspiranoicas porque la comunicación de las teorías conspiranoicas es muy buena y lo dejo ahí para no más dejar dicho que si tú sabes comunicar así no tengas la parte teórica estás del otro lado si tú conectas si tú tienes ángel tener ángel que sé cómo defines tener ángel no esas cosas pero bueno este dice Gerardo el pensamiento mágico se digiere mejor exacto sí pero también es un alto conocer del cómo comunicar cosas Mónica Gavirá necesito mucha presión por decidir qué quiero hacer con mi vida a los 17 y no cambiarlo imagínate imagínate qué fuerte eso qué fuerte eso Astrid Estrada dice y pensar que yo di con roja justo por estar estoqueando a alguien Joaquín Gutiérrez dice quiero convertirme en el siguiente patina vida Dross exacto eso es el consejo que digo yo hoy arco 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 pese dices era la razón por el crecimiento de los divulgadores científicos sí me consta que hay una pequeña como crisis de divulgación de ciencia porque no hay buenas personas para eso o sea si hay si hay algunas personas le recomiendo por ejemplo Leonora Milán es una divulgadora de ciencia de miedo o sea esa persona está hecha por la ingeniería de la comunicación para ser básicamente el robot de lo cool y hacer cosas muy chidas y muy bonitas y le tengo mucho cariño a él cómo yo quisiera hacer lo que hace Leonora pero el humor a la bióloga es verdad también otra persona pero bueno el punto es aún así hace más falta buena comunicación de ciencias no Denis Rojas dice eso es una excelente idea gracias de hecho hay un canal con ideas similares a lo que expones pero se mofa a los terraplanistas al mismo tiempo arroja datos reales exacto y te digo algo Bárbara si le quitamos la mofa porque no hay por qué estarse burlando de personas yo creo que tendría aún más impacto pero esa es mi opinión capaz si su show lo hace muy bien ¿no? Wolf Modell se me había lamentado un documental falso que vi de Mozart pero también contaba que pasabas por altos datos tan tontos exacto pues bueno dice que me acaba de avisar que mañana no tendré test de entrada así que podré quedar las cuatro horas que chido y a él dice que si he consumido el SD el SD no pero psicodélico sí lo recomiendo mucho con responsabilidad y este de mi caso yo puedo hablar acerca del viaje hablen con su taita local Ángel Michael le está hablando a Denis pensé que está repartiendo los vasitos para shot Luis Fernando y se necesita motivación para empezar la tesis solo no puedo darle el startazo para comenzarla escribe nomás un subtítulo y ya es todo lo que te pido de tu día de hoy Wolf Rhapsody dice el documental falso Grady Agron dice has visto que el de Kurzgesass es como una función de arte conciencia para la divulgación así total si lo he visto hay muchas cosas de Kurzgesass pero la verdad es que aún así comunican muy bien pero bueno el caso entonces justo por eso digo yo que hay mucho que decir acerca de él que es lo que nos hace personas logradas ¿no? porque nos causa ansiedad responder que si estamos felices con nuestra vida porque tenemos una educación de que la vida tiene que ser de un modo ¿no? que la vida tiene que ser de una forma aprendiendo una cosa y es tantas veces más variada ¿saben? hay algo ahí que te da un poco de no puedo creer que no se valore que la gente sepa armar y desarmar cosas ¿saben? no sé que la gente sepa tener grupos sociales activos eso es un talento miren si ustedes yo por ejemplo llevo yo creo que voy a cumplir un año ya dentro de poquito de estarle dedicando cariño y amor a mi hogar mi espacio de vivo que quiere decir que es aprender a saber cómo cuidar una casa en mi caso es una casa pequeña es un departamento pequeño de como 65 metros es solamente un estudio pero aún así eso es un aprendizaje que yo digo wow hay gente que es muy lista para esto también ¿no? y entonces ese conocimiento no lo enseñan a valorar nos enseñan que tiene que existir una vida en particular que es totalmente falsa porque además nadie ha vivido tu vida nadie nadie ha vivido lo que tú has vivido y todavía hemos logrado solucionar cosas complejas y raras yo no sé cuál es su cosa compleja y rara yo sé cuáles son las mías y no estoy hablando ni siquiera de la transición yo he solucionado unas cosas que digo wow bueno no se me cayeron las pelotas ahí jugando ahí al malabar de la vida entonces seguramente ustedes también y todo el mundo tiene vidas diferentes miren hasta los gemelos y las gemelas idénticas son personas diferentes y por más que ustedes quieran nada se puede planear absolutamente nada en la vida o sea ustedes ni yo hubiéramos podido predecir hace 10 años que estaríamos acá en roja se han puesto a pensar en eso no y como que no hay cómo pudiéramos saber de estas cosas dice esa rola las mandarax exacto conozcan las mandarax y le diría así dice que sepa pedir una pizza sin ansiedad o déjate eso que sepa pedir una pizza chida Alejandro González de Science de Google que es un canal de divulgación científica excelente lo recomiendo claro que sí MJ dice mi producción de serotonina se murió de COVID en esta pandemia no pasa nada siempre y cuando te percates que sigues todavía haciendo cosas aún sin esa producción de serotonina celebra eso es que piensen en esto han logrado sobrevivir los últimos 5 años saben miren imagínense que estamos en una arena este de batalla romana no y salen leones y salen culebras y gladiadores no y estamos aquí solamente tenemos un arma muy pobre o sea es una espada pero la espada está toda doblada y llevamos 5 años y ahí seguimos parados y paradas no ese es un pinche logro saben o sea si ustedes traen una deuda hace años si ustedes traen algo que no que no han logrado que salga pero ahí siguen en la batalla güey y aún así si se retiraron de la batalla estuvieron ahí adentro y sobrevivieron un tiempo me explico entonces todavía podemos celebrar ese logro como que yo creo que hay mucho ahí que nos enseñan que el logro solamente es saben derrotar a los leones ser el gladiador más fuerte y todavía ser la persona popular de la batalla y hay un poco de no o sea solamente sobrevivir y tener aguante es un chingo huevito dice yo no quiero sobrevivir quiero vivir ya llegará pero sí entiendo mucho ese sentir este este dice están dando piñas 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 y cariño caro dice me confirma que si hemos sobrevivido la pregunta es sobreviviremos más claro que sí la pregunta es más bien cómo así como vea tiene estos emojis de perrito con sus pelos todos parados Oscar lo que dice es que es un lugar donde recupera sus energías yo por eso invierto tanto en mi depa más en mi cuarto alerta de piñas voy a sumarme dos segundos por la esquina de las piñas del show gracias por pasarme su alerta a veces se me olvida está un poquito al tanto pero no más quiero dejar un poquito cariño al hígado de pato que se resuscrió Carlos Cravioto que se resuscribió Peladita Santos que se resuscribió muchas gracias y Landa S21 también gracias por su cariño y su amor y por ser parte de esto piñas para ustedes piñas por ser personas tan chidas y tan bonitas para la vida Gerardo Baltasar dice sobre un país donde te matan por un celular ánimo exacto el idea que me sorprendió bastante cuando miré que había adultos que no sabían cambiar un tanque de gas si total cuando te das cuenta que la banda adulta también está igual de tonta ya eres una persona adulta es todo lo que tengo que decir pero sí en fin entonces quiero que sepan todo eso o sea a mí me gusta hablar un poco acerca de justo este cuento de que la vida es una improvisación hay millones millones de modos de verlo tengo un libro que siempre recomiendo si tienen dudas acerca de qué van a hacer en la vida échense una ojeada por la vida es una improvisación aviéntate ya sabrás qué hacer mientras vas cayendo lo escribe Pio Lojuvero un maestro de la impro y entonces hay mucho que hablar en la impro en general se maneja esta técnica esto es un manual de impro esto ya no tiene que ver con la vida pero quiero que vean cómo se llama el libro esto lo escribió también una persona bien cool de la impro pero bueno aquí está del salto al vuelo esto viene de Omar Argentino también maestro de impro pero el punto es esto la vida es una improvisación y entonces si nos damos espacios para feilear a gusto para que las cosas puedan fallar aquí vamos a encontrar un poco más como de paz esto es un libro que les recomiendo pero sepan que de todos modos hay todo tipo de modo de solucionar problemas en la vida y no necesariamente son los que nos dicen este que tenemos que saber no dice Arnulfo García la vida es una canción también si lo quisieras dice no interrumpen videollamadas solo pasan a saludar Rock Empire dice currículos adultos no existen es el día que me volví adulta total María José del Carmen López dice cuando es tu cumpleaños es el 10 de mayo es bien chido el impro he estado tomando clases ha sido bastante liberador que chido es totalmente chido y bonito lo recomiendo mucho Juan dice que lleguen los vulcanos a salvarnos necesitamos el primer contacto el tema es que si te fijas si te fijas si eres bien fan de Star Trek te vas a dar cuenta que quien se acaba salvando son las personas vulcanas o sea nos brillan así los ojitos porque vienen con alta tecnología pero resulta que su sociedad estaba hecha un desastre un desorden y era todo tipo de problemas y no sino hasta que conocieron a los seres humanos que sus cosas comienzan a funcionar mejor para poder hacer alianzas con otras personas no más dejo ese spoiler de Star Trek ahí en caso de que les guste dice Isaac Rebolledo yo siempre pensaba que la gente adulta sabía bien lo que hacía exacto y que siempre están improvisando te das cuenta total claro que dices que me voy a un poco de sí la verdad es que sí eso pasa Angel Gamboa dice la vida es una lenteja una lenteja de amor esas cosas suceden pero sí y entonces hay algo que decir también acerca de cosas que pasaron en la pandemia miren hay un dicho que se usa mucho en Colombia yo sé que seguramente se usa también por fuera de Colombia ya para ir cerrando esto un poquito porque la pregunta era ¿por qué me causa ansiedad no saber bien si ya estoy chida? ¿no? ¿por qué me causa ansiedad si ya volví o no volví esas cosas? ¿no? ¿acaso tengo que volver? y bueno en Colombia yo he escuchado a mucha gente hablar del estar y ojo la palabra que es estar tocada ¿qué quiere decir estar tocada? si tu familia pasó por una cosa horrible en épocas de violencia o si a ti te pasó algo complejo si familiares demás saben hay millones de situaciones y hemos pasado por cosas en la vida hemos enfrentado temas pues hay gente que está tocada ¿no? que ya no estás trabajando para hacer dinero estás trabajando para que las cosas sean chidas para otras personas ¿no? como que estás tocada eso se usa mucho en Colombia seguramente existe una palabra un tema para decir esto a calidad de México pero ¿a dónde voy con esto? esa que la pandemia nos dejó hechas unas personas tocadas ¿saben? como que hay mucha gente que genuinamente nos sentamos y recapacitamos ¿el qué quiero? ¿a dónde voy? ¿qué estaba haciendo antes y a dónde voy ahora después? y como nos enseñaron a que tenemos que tener todo solucionado hay un chingo de ansiedad que se genera por ahora dudarla ¿no? justo dice Rene Rana yo conocí ansiedad con la pandemia antes no la había experimentado como que se rompió el hechizo ya nos habían dicho que la vida era tener este camino que va en este sentido y así fuera con un chingo de sacrificio cosas rotas pero ahí vamos ¿no? ahora en la pandemia ya tenemos estos pensares de yo no sé si quiero hacer eso pero bueno me toca hacerlo y entonces como ya tenemos conciencia nos genera ansiedad porque estamos justo deconstruyendo una cosa inmensa ¿no? y entonces lo digo porque hay millones de modos de enfrentarlo pero es que lo normal no va a volver o sea este cuento de la nueva normalidad este de verdad que desde hace muchos años y por millones de motivos se sabía que no iba a volver hay un fin de análisis que yo presentaba antes de la pandemia de cómo van a cambiar las cosas después ¿no? y entonces una de estas cosas que por ejemplo que se sabían era que los lugares que apoyaban más durante la pandemia y los encierros eran quienes iban a salir primero y que iban a salir con una mejor posición económica que teníamos historia alrededor de eso y todo eso como que se usaba un poquito para predecir pero la verdad es que que como somos personas que hemos sido tocadas que tenemos mentalidades diferentes porque aprendimos cosas durante la pandemia entonces no se puede predecir como con tanta claridad porque si bien las empresas y la economía funcionan de un modo nosotros no y yo creo que el mejor modo de verlo y se los recomiendo ese chiste una pasada una leída de algo que escribió Dan en el Yucca Post que es un ubicado Yucca Post también de paso ahí les dejó el conocimiento este lugar espectacular pero esto lo escribió Dan Gurría y habla un poco acerca de su propio proceso acerca de las ambiciones durante la pandemia y las cosas que dice que yo creo que es parte de esta construcción que medio algunas personas hemos hecho otras no es este no mi valor no está en un trabajo esto es una historia personal pero que ojalá les sirva también como para un como nos debemos de estar cuestionando todo el día hay una cosa hermosa que dice o dijo muchos ayeres Elisa Sonrisas una amiga comediante bien cool acerca de el que significa el ser una mujer trans de que de repente hay vatos que se acercan y dicen me haces cuestionarme mi sexualidad y Elisa lo que dice es cuestionatela todos los días chaval o sea que tiene de mal estarte cuestionando cosas y entonces yo creo que esto aplica no solo para estas cosas que tengan que ver con todo lo que tengan que ver con sexualidad sino que yo creo que en general esto es una buena pregunta que nos podemos hacer acerca de cuestionarnos quienes somos que hacemos una cosa que también menciona por acá es que no sea payasa como que el tema es que nos dicen que el trabajo se supone que nos dice que vamos a hacer gente que piensa que su propósito se define por su trabajo oye y tú que haces no pues soy ingeniero saben y es como pues a lo mejor lo que te interesa es ser buena persona pero pues bueno ahora resulta que tú solo como que hay millones de cosas más y es un proceso de construcción hermoso que se los dejo ahí como nomás a calidad de de recomendar como para que tengan ahí en el ojito de como muchas personas estamos pasando por esto y esto hay donde lo ven tener dudas tener inseguridades no saber para dónde van las cosas eso es sano eso es sano porque por consecuencia estamos reconstruyendo y reconstruir uno requiere creatividad y nos enseña cosas y dos nos hace preguntar un poquito dónde están las piezas yo esto lo uso como ejemplo mucho en roja quizás ya está un poco cansado el ejemplo pero lo voy a poner que a mí me gusta desarmar todo el set de roja y volverlo a armar porque en el proceso yo me cuestiono este cable por qué está aquí y cómo lo puedo optimizar o no y a lo mejor en qué orden de hecho yo ahora tengo mis cables anotados de cuál va en qué esquina y dónde para poder armar más o menos en el mismo sentido pero también porque entiendo que así entonces el cable me funciona mejor este cable para el grosor para el largo y estas cosas lo mismo con el software lo mismo con cómo está armado todo y eso lo comencé a hacer luego de ver estos ejercicios militares donde desarman el rifle y lo vuelven a armar contra reloj en mi caso no me interesa que sea contra reloj pero porque justo en ese proceso te percatas el por qué cada pieza importa y entonces eso pero con la vida ¿saben? Jessica dice para bien o para no es un cambio de normalidad exacto el idea dice yo no recuerdo mi vida antes de la pandemia Jessica mi perdón ya te había leído Mónica Gavilán dice sin pandemia no hubiera conocido dice eso lo apliqué en el orden del material en la pastelería y me mega funcionó exacto y nomás te dejo el pensar que es bueno hacerlo cada rato no es bueno a veces simplemente desarmar todo volverlo a armar y si sobran piezas las guardas o ya sabes que sobran o que se usan en una situación especial yo por ejemplo en esto de los cables tengo literal una caja de cables frecuentes una caja de cables infrecuentes y una caja de cables activa Luis Antonio Aguilar dice me trajiste no las ganas de trabajar que chido lo que salga de eso que salga para bien dice Sara de noche toca desiscada gracias no sabía cómo traducir eso Montserrat Monato dice pero que tanto volví que no volvió pregunto todo eso porque para la gente de a pie no cambia mucho en sus perspectivas me llamó la atención Rafael dice me suena que así se sentían los sobrevivientes de las guerras mundiales quizás el hiper alto dice momentos gatitos cuando ahorita vamos con eso no te preocupes nada más está diciendo que si pongan su like por favor para Andrade dice improvisar actuar con seguridad eso te ayudará a seguir adelante y actuar es un actuar no este vea Cravioto dice la pandemia me enseñó que puedo no necesitar tanto para estar chide qué bonito leer eso este está muy chido René Rana dice yo conocí ansiedad con las pandemias antes no la había experimentado Julio Sierra dice cada que estoy perdida o bien bajo veo tu TED donde hablas sobre dejarte caer exacto y de paso esa TED viene de todo lo que me enseñó Piero Jubera en su libro por si quieres extender ese conocer Isaac Rebolledo dice yo siempre pensaba que la gente adulta sabía bien que hacía hasta acá muchas cosas José Vidal dice en pandemia aprendí que es bueno nerdear más allá de lo socialmente aceptable exacto eso hacemos aquí en roja Anderica dice me voy a robar la idea de las cajas de cables total Carlos Carabito dice les dejo un corazoncito tengo una clase mi descansa bonita luna el limo dice armar mi espacio siempre ayuda a encontrar lo que ya ni te acordas que existe total Oscar Urquia dice mi primer video fue uno donde habló acerca de los unboxing y que eran los enemigos de la publicidad uy que viejo ese video pero si esas cosas pasaban entonces exacto eso se los dejo ahí porque quiero aventarles dos o tres consejos que son de nuevo cada vez porque más gente no habla de esto pero supongo que eso es lo que se trata tener una idea y por eso es que hay gente que a veces baja libros y cosas así entonces me estoy casando un poquito con este pensar y es que desde lo moralino nos enseñan a no valorar algunas cosas desde lo moralino nos dicen que trabajar en el entretenimiento es no trabajar y la verdad es que si le sentamos cabeza y tenemos la mente salvajemente abierta entonces ahí a lo mejor nos podemos hacer preguntas que son más valiosas por ejemplo una de las preguntas que se usan mucho para tratar de descifrar cuál es nuestro propósito de la vida si te preguntas extraños que te ayudaran a encontrar el propósito de tu vida esta lista la amo con todo mi corazón porque tiene cosas raras y lo primero es por qué chingados necesitamos un propósito de vida la neta es verdad pero luego la otra es esta cuál es tu sabor favorito de sándwich de popo como que una de las cosas que me dijeron cuando iba a ser una persona independiente que lo fui desde hace muchos ayeres es siempre te va a tocar hacer cosas que no te gusten o mejor puesto una amiga en algún momento me decía sí claro yo me independicé para esclavizarme a gusto no que es verdad Eric Barron dice la renuncia silenciosa gente que no renuncia pero fuera el trabajo tiene un trabajo que apasiona más sí exacto eso es todo un tema de paso me tomó segundos para explicarlo la renuncia silenciosa es una cosa que la gente me da mucha risa porque la verdad es que la renuncia silenciosa me parece una queja de boomers horrible pero bueno que la renuncia silenciosa es un tema que se puso de moda ahorita que en esencia es gente que va a la oficina y solamente hace lo que se le contrató para hacer saben dicen que es una tendencia la tendencia que traen los millennials de hoy hacer solamente lo que se le contrató para hacer y es como de sí técnicamente eso no es un negativo solo dejo pero bueno sí hay gente que está quejando de la renuncia silenciosa pero bueno como sea de todos modos estas cosas pasan que nos enseñan que algunas cosas en la vida no son cosas que nos van a traer luz y futuro y la verdad es que súper sí y entonces por ejemplo otra de estas preguntas no es que qué decirte en ti hoy quería llorar a tuyo de ocho años y yo creo que esta es mi favorita qué te hace olvidar comer esto es una pregunta que muchas veces sí sabemos cuál es la cuál es la solución muchas veces tenemos esta pregunta ya 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 muy clara muy muy clara y miren algo que aprendí yo en mis últimos años de vida es que a mí me gusta trabajar en el entretenimiento soy youtuber soy comediante me reúno de gente que vive de hacer eventos de entretenimiento y es hermoso porque la gente que busca entretenerse pues muchas veces está buscando una alegría ¿saben? inherentemente es como me quiero meter una peda porque quiero estar feliz un rato o quiero desconectarme o quiero o saber como que nos enseñan a ver la peda súper mal pero la verdad es que la peda es una búsqueda de descanso es una búsqueda de pensares diferentes es una búsqueda creativa y tantas cosas no siempre se logra pero es una búsqueda de y entonces el punto es que esta pregunta que te hace olvidar comer a veces tenemos la respuesta así y la respuesta puede ser maratonear series ¿saben? y entonces como la enseñanza moralina es maratonar series no tiene futuro o sea ¿cómo hacemos? se los juro que si nos sentamos miren si quieren fúmense algo ¿saben? si quieren tómense un tiempo y digan estupideces pero se los juro que si le rascan encuentran cómo maratonear series puede por lo menos monetizar al guito y es que ahí les va hay gente que tiene canales épicos de reseñas de series por dar un ejemplo entonces no es que esté diciendo que esa sea la única solución acuérdense que soy youtuber entonces yo mis soluciones las veo con contenidos pero lo dejo ahí nomás ¿por qué? una de las preguntas por lo general es esta ¿no? el que te hace olvidar comer o bueno ir al baño la pregunta completa es que te hace olvidar comer o hacer caca pero el punto es ese que hay respuestas a esa pregunta que no nos enseñan a valorar como una respuesta que nos ayuda a construir deja a Samuel un abrazote financiero muchas gracias dices a mí no me pasó toda la pandemia que por mi trabajo que es cocinero mis actividades casi no cambiaron ya viste Shihulk fíjate que estoy esperando que se acumule toda Shihulk para verla pero quiero hablar un poquito justo acerca por ejemplo de trabajar en cocina en un restaurante no es absurdo Samael como durante la pandemia de repente dijeron que hay trabajos esenciales eso me rebasó porque primero están diciendo que toda la gente que no trabajó tu trabajo no es esencial ¿saben qué es eso? y luego del otro lado es el y cómo es cómo es de loco que la gente que se asumió socialmente hablando que tienen los trabajos esenciales por lo general son los rubros que no están mejor pagados de los segmentos de la paga mundial me explico como que me rebasó eso como que fue un raro momento capitalista de la gente que tiene trabajos que no son esenciales de paso es la gente que se le paga diferente ¿qué? no en fin pero bueno dice me ha hecho olvidar comer no pasa nada a lo mejor comer es lo que te hace olvidar comer claro con eso trabajo señor boomer solamente páguenme más dice lo que me vas a dejar de comer es ir al baño y dormir aún busco cómo capitalizarlo te lo juro que hay caminos y la julka creí que era broma lo de julka pero no total Alejandro González dice hace rato quería hacer un review 16 libros de la saga de Asimov me parece interesantísima toda la vida temporal no encuentro que nadie lo haya hecho ahí te dejo y recuerda que lo que vas a ganar de eso o sea el capital que generes de eso no tiene que ser dinero capaz y lo que generas es tuviste una tarde de alegría eso es un logro es un pago me explico tuviste una tarde de nerdear Frank Hudson dice algún curso de impro que recomiendes claro que sí todo lo que checa lo que está enseñando Pielo Jubera si no es presencial no sé bien cómo guiarte Pielo ahorita está habiendo talleres y si no busca una cosa que se llama The Assembly esto es en México de paso pero bueno Alfonso dice hay una escena de baño público de mujeres después de la primera transformación que urge la veas muy bonita sí exacto yo porque las series dejo que se acumulen todas de hecho ahorita para preparar lo que viene de las nuevas etapas de Marvel estoy viendo todo el MCU en orden otra vez pero ahí voy no se preocupen que llegaré esa noche si la pandemia ha sido mi mejor periodo laboral este Felipe Rivero dice me encanta Simov como autor dice me quitaste el sueño leer Wikipedia ándale y es posible que tú tengas unos conocimientos muy chidos acerca de la Wikipedia en particular hay una medida de Wikipedia a ver no me acuerdo cómo es hay una media Wikipedia de qué tan distante está el artículo que estás leyendo de filosofía o sea si tú agarras de los primeros tres enlaces cliqueables pues no o sea los primeros de la descripción o sea de cuando arranca el artículo y le picas porque ubicas que dice no sé este NASA NASA es una agencia no le picas en agencia agencia es una unión legal le picas en legal las leyes son un rubro que se creó desde la filosofía pum cuatro me explico me estoy inventando todo eso pero el punto es que hay una medida de qué tan lejos están todos los artículos de todo el conocimiento de la filosofía dice Arnold tiene un curso de impro para la vida en Platzi tienes toda la razón y se me olvida el total claro que sí Samael deja otro abrazo de financiero muchas gracias de verdad afortunadamente nos sirve un poco el sueldo y gracias tú por subir los donativos con tu segundo mensaje muchas gracias dice Algonzo al baño público prometo que la veo prometo 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 que la veo buena noche buena noche gente bonita descansa linda luna entonces nomás para cerrar dejo eso ahí que nos causa mucho estrés no saber qué hacer sí pero es bueno cuestionarnos las cosas entonces por lo menos agarremos eso y sepan que ningún camino es incorrecto no es más en el peor de los casos meterse por una esquina y darse cuenta que ahí no es todavía enseña no dice Federico acá de la universidad en público una inteligencia artificial como Dal i2 que se llama Dream Studio es muy divertida para probarle quizás guardarse algún wallpaper de paso hablando de Dream Studio hoy vi una noticia de que Dream Studio es muy bueno para dibujar porno entonces prepárense porque hay una locura en el dibujo erótico hecho por inteligencia artificial pero bueno Denis dice ah ah exacto dice René mañana toco oficina claro que sí pero bueno cierro todo este tema ahí dejo este pequeño momento nomás ya vamos hablando ya dos horas para que vean y nomás quiero dejarles ese pensar que explícitamente el que significa lo que hacemos no como como podemos volvernos a encaminar pos pandemias siempre podemos encaminarnos en algo y la verdad verdad es que parte de nuestra experiencia humana es genuinamente esa no saber dónde están las cosas y ojalá sirva ojalá sirva para lo que sea que están haciendo ustedes pero les quería compartir eso porque yo ahorita me estoy preguntando un poquito de lo que estoy haciendo con vida dice samuel semana de quincena yo invito los tacos muchas gracias piñas inmensas para ti titánicas gracias de verdad dice buscando un estudio con fines científicos total ángel gambo dice los que ya se quedan sin chamba hace muchos ayeres antes de antes de esto este a ver vamos te voy a mostrar algo en particular que puede que no sepas hace muchos ayeres hicieron un web que se llama this person does not exist es este un generador de inteligencia artificial que aprende desde fotos entonces por si no lo conocen esto es un proyecto creo que fue de nvidia en su momento hecho es nos va a quitar mi video dos segundos porque acá dice exactamente dónde se generó se usó usando un sistema de inteligencia artificial que se llama gun de lo cual hay un roja también y cada vez que le das refresh genera una foto de una persona que no existe this person does not exist entonces esto causa mucho shock porque esto en esencia es un generador de rostros que menos mal la gente que hace bots todavía no ha usado porque imagínense si los bots todos tuvieron fotos de avatar generados automáticamente y pues bueno lo digo porque como dice 5jr así como existe this person does not exist también existe this fursona does not exist y esto es un generador de arte que genera dibujos enteramente en automático y todo esto es de nuevo hecho por computadoras en tiempo real entonces estas fursonas son hechas por una computadora viendo el arte de otras personas y esto es la capacidad del dibujo de las computadoras de hoy pero bueno Fabián dice esta es de las que usan los bots de telegram ándale pero les dejo esto nomás para que piensen si ustedes si ustedes ojo es más nomás para dejarlo en dicho hoy viene un roja de cómo blindar su trabajo para el futuro de la automatización porque una de las cosas que mucha gente no tiene presente es que si ustedes quieren trabajar en arte tienen que saber que hay generadores de arte esto quiere decir que una computadora les va a reemplazar no necesariamente ustedes pueden integrar su arte con esto que hace la computadora quizás su trabajo es de nuevo generar 100 dibujos y de ahí elegir el más chido esa elección el más chido no la puede hacer una computadora capaz y puede acercarse a los datos y las estadísticas de cuáles son los más chidos porque hay fórmulas pero aún así el más chido el que tenga más propuesta esas cosas eso viene de ustedes seres humanos y entonces en esencia aprender a trabajar con generadores es el futuro de la creatividad pero bueno dice Netflix que si se está cortando me gustaría si alguien puede nomás verificar esto de que se esté cortando pero bueno este Andone la dice a mí me termina esos mundos de generar ilustraciones así tú estás muy cerca de todos modos pero sí tienes toda la razón esto puede suceder dice escaleta no en esa página por mucho tiempo dice pelayito que loco lo que uno aprende aquí gracias por venir acá pero bueno voy a pasar la pantalla no más para dejar ahí pendiente y presente que nos vamos a la próxima sección muchas gracias a veces cuando pasan las semanas yo me tomo el tiempo de sentarme aquí con ustedes y darles un poquito de cariño y amor por lo menos vía redes sociales y a veces yo me tomo el tiempo de estar paseando y olvidándome de la vida pero también en algunos momentos muy especiales muy específicos yo me tomo el tiempo de sentarme a anotar las noticias de la semana de repasar las cosas chidas que deberían de ser súper importantes en los noticieros y en los periódicos pero no siempre se mencionan como cosas como noticias entonces por lo general yo hago una sección nueva entera que se llama abrazos distantes sin contacto no más por la salubridad donde me siento a repasar un poquito cosas tan importantes como el hecho que hay animales pues ya que se divierten con la vida y estas cosas todo parece indicar que vamos a seguir teniendo problemas de transmisión que es una lástima es una lástima lástima de verdad no sé qué hacer ahora literal este es el verdadero Telmex no colabora lo único que puedo decir pero bueno vamos a ver qué pasa con esto y listo dice Mónica ya funcionó dice José Vidal habrá retomado una clona puede que sí y entonces yo hago esta sección como les decía que se llama vengo aquí con ustedes a traerles un poquito de cariño y amor y a repasar noticias de cosas que se dicen entre semana y vamos a ver si queda medianamente bien grabado que le cuídense qué pasa con el recalentado vamos a esperar para que se quede medianamente bien a repasar noticias te me fuiste Eduardo Castales ya no se traba go on este y dice Aznik hablan de noticias hay una serpiente que mordió una niña y la niña la mató mordidas qué está pasando de qué hablas muy bien este pero bueno lo primero que tengo para compartirles a ustedes es que hay un escandaloto totototototototote con Tik Tok porque Tik Tok lanzó una utilidad de navegador y el tema y esto es muy importante que lo sepan es que ese navegador tiene problemas en que supervisa todo lo que se escriba todo 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 lo que se escribe en el teclado ahí les dejo esto es importante tienen que saber que esto sucede si ustedes usan este navegador y usan el navegador para hacer una búsqueda así no le den enviar esa búsqueda de todos modos se está guardando de los servidores de Tik Tok si ustedes teclean una password y no le dan enviar de todos modos esto lo está guardando Tik Tok o sea todo lo que se tecle en el navegador de Tik Tok se está guardando y es literal navegador dentro de la plataforma entonces ahí se los dejo esto esto acá explotar un poquito ahorita en redes y no más le habla a todas las otras cosas que Tik Tok estaba o sea que ya supervisa que ya graba que todas esas cosas horribles sí y en este caso le añade un poco más entonces vamos a ver qué sucede Tik Tok por lo general dice eso no pasa y se queda en el olvido pero de todos modos ahí los dejo navegador personalizado la aplicación de Tik Tok en iOS inyecta código JavaScript en sitios web externos que permite a Tik Tok con monitorear todas las entradas y toques del teclado y se los comparto para que sepan de esto pero bueno el imor dice este dice Mónica Gavilán escopetes contra señas es un keylogger total exacto Tik Tok tu keylogger favorito que mira Tik Tok ahí se los dejo Tik Tok lo ve todo pero bueno otra cosa que también es noticia que creo que vale la pena platicarlo no más porque uno es una noticia y dos porque esto prepárese para tremendo tren del mame que va a venir junto pegado con esto y entonces yo no sé qué hacer o qué pensar pero el tren del mame ya me dio pereza viene el servicio militar obligatorio para mujeres en México en esencia que es una iniciativa que quieren hacer que el servicio militar sea obligatorio también para mujeres y entonces hay millones de cosas que decir acerca de esto se supone que México no se está militarizando y saben tanto que podemos hablar pero ahorita de lo que quiero hablar más bien es de cómo esto va a ser un tren del mame inmanejable en redes sociales entonces prepárense desde todas las esquinas por esto y ahí se los dejo nomás con una pequeña mención la iniciativa propone reformar los artículos 1, 4, 5, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 24, 26, 33, 41, 42, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 58, 63 de la ley del servicio militar para que el servicio militar sea obligatorio para mujeres y adecuara toda la terminología a fin de fortalecer la inclusión la equidad de género y los derechos este este de las mujeres pero bueno en fin el caso es que esto dejando soledad de lado se los dejo con una pequeña mención y estas cosas dice Karen nadie se mueva que off regresa si la transmisión está como 2, 2 pero vamos a ver qué se puede hacer si no saben que lo que puedo hacer es cerrarla aquí y prometerles otra más adelante en la semana de hecho estoy viendo que literal este va y viene mi calidad de envío y transmisión y yo no sé exactamente a quién culpar Juan Gutiérrez ya no puedo con más trenes del mame cada quizá ya tengo que silenciar diferentes palabras eso es verdad pero bueno este les comparto otra cosa que yo creo que lo quiero volver un tema para roja y es que esto es una noticia que tengo aquí como rara en general con todo este tema pero resulta que un algoritmo de Facebook madre mía un algoritmo de Facebook despidió a 60 personas dice el padre de Facebook despide 60 trabajadores al azar usando un algoritmo que tienen un software que hace evaluación de gente que trabaja en Facebook y ese software decidió que hay 60 personas que están para despedir no fue una persona no fue una medida de éxito no fue simplemente que dijeron hay 60 personas que vamos a tener que despedir se acabó háganle como quieran y entonces yo no sé si la palabra para usar ahí es al azar porque seguramente ese algoritmo tiene motivos para basar su decisión y en este caso en particular pues el algoritmo que quiere decir no sé pero si quiero hablar de esto en roja porque también hace rato me topé con una empresa que tiene técnicas para hacer el inverso evalúa candidatos según las cosas que escriban por ejemplo en chat en redes sociales y demás y con eso ven más o menos qué tipo de candidato puede ser para la empresa en esencia hace lo que hace una persona que trabaja en recursos humanos pero esto es por un camino algorítmico y lo que decide es un poquito yo creo que está o sea lo que dice es esta persona se ve que no le gusta x cosa que se pide para este empleo entonces a lo mejor sería buena idea ponerle en otro lugar de la empresa eso suena súper súper pequeño y súper menino pero el punto es que eso capaz y es todo un tema a la hora de contratar porque igual pues si le damos chance aquí o no pero que un algoritmo lo decida y se deja mucho de qué pensar entonces que un algoritmo decida a quién si se contrata y del otro lado que un algoritmo decida a quién se despide hay mucho hay que hablar de eso entonces lo tengo ahí se los dejo como noticia a ver qué pasa con eso ambarcarme lo dice a mí casi no se me cortan las transmisiones casi nada intentan bajar la resolución disculpen mil es un tema que tiene que ver con literal este o mi enlace o algo así Alejandro González de los agromes tiene su programación los prejuicios de las personas es verdad Joaco dice yo sería uno esos 60 total y Iman dice le tenía miedo a Skynet esperen conocer meta si exacto estas cosas suceden y ahí se los dejo una noticia una cosa que pasó esta semana y pues híjole Mónica dice los algoritmos van a decir nuestras vidas ya de hecho si lo piensas un algoritmo en Grindr o en Tinder o en Bumble decide con quien te acuestas Emanuel dice la gente confía en los algoritmos como si no existían los sesgos estadísticos exacto una de las creencias que a mí más me rebasan es cuando la gente piensa que la tecnología es libre de sesgo pero bueno Dambard dice si estoy en 480 siempre muchas gracias dice Fabián Ramos disculpe Jiménez no es nada personal es el algoritmo exacto pero bueno ahí se los dejo otra cosa que les quiero compartir una nota en particular que viene desde hace rato pero quiero que sepan que existe y es que todavía estamos en otro tipo de escándalos con el tema de cripto entonces vamos a buscar nomás la palabra cripto esto me lo pasaron Tim Demoración Caro en particular me lo dijo me dijo ¿por qué no hablas del ETH Gate? y esto es todo un escandalote porque el tema es que primero que todos sepan que existe este hashtag y esto es algo que se viene hablando desde hace muchos ayeres pero que resulta que hay todo tipo de problemas cruzados entre la supervisión de dónde deberías o puedes invertir y todo lo que sucede con el organismo que supervisa las inversiones en Estados Unidos y el Ethereum en particular y entonces chequen esto de la teoría de la conspiración de que Ethereum recibió un pase gratuito de los reguladores en esencia que básicamente Ethereum a diferencia de otros espacios se reguló diferente o no del total y entonces esto es parte del por qué mucha gente no confía o si confía en estos espacios de cripto y es todo un tema horrible en general porque da mucho del que significa no más considerar que una moneda si la miren con los ojos y otra otra y entonces esto lo podemos seguir un poco pero cuando voy con todo este tema es si vamos a buscar nomás noticias entonces busque cripto con y no chequen como ahorita hay todo tipo de problemas con las criptomonedas justo porque hay un hoyo financiero muy cabrón y entonces están hablando de que monedas vuelven cuáles no hay una cantidad ridícula hay gente que ha perdido una cantidad de dinero los NFTs en particular son un espacio que pues digo si de mucho hay que pensar de exactamente qué estamos queriendo hacer con los NFTs y entonces hay gente que ha hecho todo tipo de raras decisiones alrededor de ese tema dice el algoritmo va a dominar el mundo si yo creo que sí este pero bueno estoy un poquito tristona con que la transmisión no está quedando tan chida esperemos que la grabación quede bien si ustedes están escuchando esto desde el podcast gracias por estar aquí de verdad pero bueno en fin todas estas cosas pasan perdón dice en el chat Tomás se fue a Nero Carburi se acabó en Google la bandera que hay de los Simpsons con las nuevas franjas wow sí claro que sí esas cosas pueden suceder Carmelo José dice YouTube me está lanzando anuncios ¿será que lo hacen por eso? Gamalentis me saque y vuelvo a entrar chale bueno en fin más bien me quedo aquí entonces hagamos un poquito de pláticas de otros temas saben que voy a pasarles una otra noticia en particular que también es un tema potencial que tengo para Roja más bien ya que no se puede confiar explícitamente que todo está en orden pero bueno ahí se los dejo un tema que quisiera repasar es esto de los tatuajes inteligentes los ingenieros parece que un grupo de ingenieros están fabricando una suerte de piel electrónica que sin alámbrica y sin chips ¿qué quiere decir? o sea ahorita ya tenemos tatuajes inteligentes que son en esencia pequeños tatuajes que existen para medir glucosa en la sangre tatuajes que existen para iluminar tatuajes que existen para millones de cosas y esto es gente que está trabajando un sistema para que estos pieles externos se puedan cargar con la piel en sí o sea en esencia no estamos usando una batería externa y eso es todo una bomba de proyecto porque si podemos ocupar de la energía que tenemos con nuestros cuerpos entonces nos ganamos un chingo de posibilidades que no teníamos antes Diego Ayer dice como le hizo el NFT al primer tweet que de 48 millones de dólares de ofertas solo ofrecían de que 300 dólares en subastas el hígado pato dice tatuarnos circuitos exacto de hecho una de las cosas que volviendo al tema de cripto que ahorita hace nada es que hay gente que está haciendo estos resúmenes de cómo las cripto que impulsaban personas famosas son las que más se han hundido pero bueno tatuajes inteligentes y la última cosa que tengo para ustedes y luego más bien me quedo aquí viendo cómo sobrevivimos la caída y no caída del stream igual si ustedes están escuchando esto en podcast gracias esperemos que no salga cortado en la versión grabada si no pues me jodí pero como sea de todos modos funcionó el primer tema les comparto esto que me rebasó y es que resulta que descubrieron que hay una cadencia del espectro autista del habla entonces el tema es este las personas que están espectro autistas disculpen la traducción demuestran diferencias en el ritmo del habla lo impresionante es que son diferencias que son consistentes en todos los idiomas o sea hay un modo de hablar para la gente que está en el espectro autista y esto le añade a esto de lo que puede ser el diagnóstico el diagnóstico es bien 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 complejo en este tema pero que de repente aparezca una suerte de cadencia específica de cómo habla de cómo habla la gente que está en el espectro es un poquito de wow y Jimman dice la mejor excusa para poner un tatuaje el gatito que cuida mi glucosa exacto gama volante si lo sacas solo vuelve a entrar muchas gracias Mónica dice que si hubiera recalentado si va a haber pero bueno siento que está tan difícil el tema de la transmisión voy a más bien seguir de una y este irnos con lo último quedarnos acá de todos modos leyendo ya llevamos al aire dos horas y media entonces voy a ver si luego hacer lograr una transmisión más completa a lo largo de la semana solamente para repasar estos mismos temas pero bueno Angel Michael Boric dice yo sobrevive la caída del stream yo también hasta me da un poquito de ganas de que los shows sean ahora dos a la semana no voy a decir eso en posalta porque luego me pongo en camisa de once varas lo que sí es sepan que va a haber otro show más adelante en la semana nomás para recuperar este de noticias que no se hizo y sepan que va a ser un show un poquito más hablado igual de cortito y que después viene un mini roja mini roja es uno ya grabado ya editado y que yo igual estoy en el chat para platicar con ustedes entonces super quiero a las gracias gracias por venir gracias por estar acá y gracias por asegurarse que esto suceda gracias por ayudar a este show gracias por acompañar y gracias por ser parte de roja es de todas sus esquinas y es de todo lo que se pueda quiero superar las gracias a la gente chida que se conectó desafortunadamente no me da chance de este darle su cariño específico pero sepan un abrazo a González amor a Archie Samael gracias por dejar su cariño y su amor este youtuberil porque de verdad que se aprecia mucho 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 por suscribirse y por ser parte de también la gente chida este que se conectó desde todos los millones de camino si si quiero por lo menos leer los nombres de las personas que están en las plataformas de apoyo y de cariño y de amor como lo son Ana Navarro Aflicta Ballena Cortea Guillermo La Farta Alex Sánchez Franco Chocuevas Francisco Godínez Ignis Cerro Trini P Ramínez González Aflicta KM0 07 Alavilar Algonzo 84 Ana Virgen Añacico André Conde André Bete Andrés Felipo Tamar Yandy Mejía Andy Phantom Dani Marca Castillo Azucera Báez Burt Hernández Blackfly Dani Desec Daniel Vargas David Torres De los Pepe Donabón Del Valle El Riego El Riego El Famoso Emmanuel Marroquín Eric Frank Fabián Fernando Cernos Flavio Madre Hernández Gabriel Gustavo González Gustavo Arnulfo García González Y Guz Luz 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 Maricard Monroy Ávila Morales Májito Rosero Májito Cristal Mura Art Rosado Néstor Maldonado Patricia Silvia Rivera Rodríguez Pabrina C Martínez Fraire Rafael Villalobos Rama Dos Ar Ren Alberto Tecamina Cata Roger Yaro Hernández Samantha Pérez Guzmán Sanda Bellarge Sergio Quiro Sil Cabriel De Crisis R14 Un polinomio Ursula Montiel Valentina Bien X Wism Harris Sankoku 666 Gracias por ser parte de esto Y también un abrazo a Caro Uva Uriel Fabián Montse Tutics El Hígado De Pato Aflita Y Gama Volantis Pero esto es justo lo que sucede con estos shows en vivo Yo estoy muy feliz con el show de hoy La verdad es que la pasé muy muy bien De verdad agradezco mucho que estén desde acá Sepan que el derecho de que vengan También me parece muy importante Las plataformas ahorita justo voy y miro Y entonces me super dan los nombres que claramente no son Las personas que están conectadas por YouTube Me da tres nombres Eso es todo Pero un abrazo a la gente que está en Twitch A la gente que se conectó desde el Facebook Sepan que les tengo en el fondo de mi corazón Y sepan que justo Se va a hacer otro stream en la semana Pero un abrazo a Mónica Gavilanes Este Metal Blut Don't forget tu Metal Blut exacto Este un super super abrazo a Miguel Ángel Hernández Capitán Garra Negra Aldubar Calayañez Carmelo José Ángel Gamboa Dolores Irandi André Carmente Flip Gama Volantis Romeda Capitán Garra Negra Caro Que dice Volviste justo Great Gigi Man Francisco Valladares Toda la gente chida Que se conecta a este show Si no les menciono sus nombres de verdad Es porque ya no me aparecen Porque se reinicia varias veces Pero no A Jarnguff Jesús Orozco De Acrabioto Yo sé que también andas por ahí Eldi Mother Este Quien más está Astrid Estrada Gracias Muchas gracias Buen Roja Gracias Se les quiere un chiste Un chiste Un chingo Estoy pensando Muchas cosas Este Ale Carrejí Gracias Eldi Mother Abrazotes Gracias por apoyarme Gracias por ser parte de esto Y vamos a ver cómo queda esto para mañana Pero Pero les voy a decir algo Nos vemos En el mini roja Eso sí o sí va a suceder Y esperemos Entonces Vamos a ver qué pasa con esto del internet A veces Estas cosas suceden Y no hay más que se puede hacer Porque es un enlace El que hay Y es el enlace Eldi Mother Dice Esperamos próximo Con ansias Claro que sí Este Arnold Gabb Dice Quien soy Hay tantas conexiones Lily Rock Dice Aquí estoy Terminé mis cientos de plantas Antes de que acaba la roja Perdón de regarlas Sí Cristian ya no dice Siempre llegando tarde Pero yo estoy Mañana me lo aviento completo Exacto Voy a ver Yo creo que el miércoles Es cuando hago el otro Naughty Roja Llamémosla así Hacer un Roja Solamente las noticias Ahorita la agenda Y nos ponemos para eso Nos conectamos otro ratito Y hablamos Les quiero un chingo Y así las cosas Gracias por ser parte De este show Ahora de todos modos Quiero que sepan Que arrancamos A la hora que es Entonces se hicieron Casi que tres horas Completas de show Lo cual entonces Por lo menos me dejó Un poco de bueno Dentro de todo Hicimos todo lo que sigo a hacer Así que muchas gracias Y gracias por estar acá Ando en la soy tu fan Millones de veces Gracias por ser parte de esto Se les quiere un chingo Y justo ahorita Ya nos está trabando Es justo porque dije Ya me voy Hay alguien por ahí Que está trolleando En Telmex Mentiras Es un servicio chido No más que es Uno en cada mil Que a veces no funciona Todo chido Y puede no ser Puede ser mi enlace Con Twitch Por ejemplo En fin Les quiero Nos vemos la próxima Transmisión Y nos vemos ahorita Con el mini roja Besitos Los 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.